Bueno, Verónica es socia directora de PuntoLab, es una empresa nueva, también empresa hermana de Multiplica. Y PuntoLab ha surgido particularmente frente a una necesidad particular. En Multiplica siempre hemos realizado user research. Sin embargo, actualmente las empresas han tenido como una fiebre, una necesidad especial y, por cierto, muy importante que así ocurra, de acercarse con mayor frecuencia a sus usuarios finales. El usuario final. Sabemos, cierto, que hay un contexto muchas veces en que las compañías se habla del usuario interno como un usuario muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de los usuarios finales, que realmente son las personas objetivos de los servicios, productos que se diseñan o se mejoran, es la razón principal de por qué ha aparecido y nacido PuntoLab. No sé yo quién va a introducir con más fuegos artificiales a esta gran compañía que está liderando hoy, Verónica. Verónica actualmente está residiendo en Londres, opera en México, en Perú, está en todos lados. Sé que está con un jet lag importante, llegó hace muy poco de Buenos Aires, creo que ahora está en México. Así que no quiero sino saludarle y mandarle un abrazo importante, grande. Verónica nos va a compartir, ya lo mencionaron Bernardo, lo mencionó Miquel. Vamos a hablar ahora de research ágil y un poco contar las fórmulas que está usando PuntoLab para poder empujar la realización, cierto, de metodologías de research más ágiles, más guerrilla, más de la mano con el cliente y mucho más cerca de los usuarios. Sin más que agregar, quiero dejar con ustedes a Verónica, que está tomando en este momento control de la pantalla. Y nada, Vero, un abrazo grande. Buenas, buenas. ¿Ahí me escuchás? Sí, claro. Sí, ¿cómo va? Voy a poner mi cámara, esperando que no se asusten. A ver, sale mi cámara. Perdón, esto, esto he estado, perdón. A ver, y ven mi pantalla, ¿no? Así es. Así que vamos a poner ahí. O sea, ahí ven mi pantalla y mi cara. Así es, Vero. Bueno, vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a los colegas que ahí fueron mencionando el mundo del research ágil. Nosotros somos como la hermana menor, así como Bernardo es el hermano guapo, nosotros somos como la hermana feminista y existencialista de Multiplica, la pequeñísima hermana. Y surgió esto, sobre todo, cuando yo volví de San Francisco, de una capacitación en Design Sprint, que la verdad es que me encantó y como que me voló la cabeza, no sé si existe esa expresión en vuestros países, pero la verdad es que me fue muy interesante como no hay distintas cosas que yo venía haciendo y con las cuales me venía equivocando, porque somos expertos en eso, ¿no? En el equivocarnos mil veces y la verdad es que esto me dio como un insight muy interesante. A ver si se los logro transmitir. Ah, estas que ven acá son nuestras oficinas y estas también, no sé cómo se llegan a ver desde ahí, pero estamos en WeWork, en una oficina muy guapa, muy guapa de acá de México, y si llegué ayer y el de uno ya me voy para Londres, así que bueno, voy de un lado para el otro. Bueno, les voy a contar 7 ejemplos para saber qué técnicas de User Research y Usability Testing utilizar en nuestros proyectos ágiles. De hecho, esto lo saqué, en verdad, de un gran desafío que tenemos nosotros, porque muchas veces tenemos clientes que nos dicen, necesitamos validar el e-commerce tal, queremos un focus group. Ok, a ver, espera, contanos tu problema y te ayudamos a elegir un poquito mejor la metodología. Entonces, el objetivo de esta plática para pensar juntos es eso. A ver, ¿qué es Design Sprint? Design Sprint es una metodología, es un framework de trabajo que armó Google Ventures, un equipo de Google Ventures, que la verdad es que, esta es la capacitación que fui a hacer en San Francisco, la certificación, que me voló la cabeza. Tienen un libro, un libro azul con tipografía amarilla que dice Design Think, perdón, me quedé con la charla de Bernardo, Design Sprint. Y a ver, los invito a leer el libro, a comprar el libro por Amazon y leerlo, y es muy interesante, pero la verdad, me parece como más interesante como la filosofía que está atrás. Y la filosofía que está atrás es esta. Ellos lo que dicen es, este gráfico, de hecho este gráfico es de ellos, y lo que dicen es, cuando uno tiene que hacer un proyecto, lo ideal es esto de separar en trozos, ¿no? Trabajar en Sprints, obviamente, todos los que trabajamos en el mundo ágil sabemos de esto. Pero ¿qué hacemos dentro de cada Sprint? Lo que hacemos dentro de cada Sprint es comprender en profundidad el dolor de la gente, la necesidad, como decían los chicos a la mañana, meterse en la jaula del león, ¿no? Comprender, bajar a tierra a ver qué se comprendió, idear una solución, decidir por dónde ir. Y esta cosa de abrir y cerrar es porque yo comprendo, lo cual abro un montón de cosas, decido y bajo, ideo y tiro un montón de ideas, decido a ver por qué ir a ir, prototipo y valido. Y a ver, ¿qué es esto? ¿Cuál es el mayor desafío de todo esto? Ellos lo que dicen es, todo esto hay que hacerlo en una semana, lo cual me parece mágico. Y lo que me parece mágico es esto, que se haga en una semana, o por lo menos que se haga rápidamente, muy rápidamente, y lo que más mágico me parece es que se comprenda y que se valide y que se distinga esto. Siempre en el User Research estas cosas están como un poquitín mezcladas y lo que hacen ellos es muy interesante, porque separan las técnicas de User Research, por un lado, versus las técnicas de validación o de Disability Testing. Ahora voy con esto. Aquí comprender y validar tienen sus propias técnicas. Comprender es, yo me meto en el mundo etnográfico, ¿no? En entender las necesidades. Entonces hago focus groups con clientes, ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero focus groups con clientes y usuarios, entrevistas individuales, entrevistas en contexto, encuestas para validar todo esto que aprendimos. Todo esto es meterse en la jaula del león, volviendo a la metáfora de los chicos de la mañana. Y por otro lado, cuando yo hago prototipos, lo que hago es validar la usabilidad. Entonces ahí yo cambio las técnicas y uso pruebas de usabilidad de observación, donde agarro a mi mamá y le pido que compre un vuelo a Cuba, y veo esa interacción, y veo con qué se tropieza, y veo con qué se traba. Encuestas interactivas con mapas de calor, que ahora vamos a ver un poquitín. Observaciones en puntos de venta, que ahora vamos a ver. Focus groups con los canales de ayuda, o sea, con la gente que atiende el teléfono. Scrolling heatmaps, clicks, heatmaps, move heatmaps, grabación de sesiones, card sorting, análisis del comportamiento de usuarios en los formularios, que ahora lo vamos a ver, y un poquito de eye tracking para, si queremos jugar con eso, también tenemos. Entonces, esto es lo importante, dividir las técnicas. Por un lado, lo que significa comprender, y comprender es antes de idear, y por otro lado, lo que significa hacer usability testing, que es cuando tengo o prototipos, o cuando tengo una interfaz, y lo que analizo es el vínculo entre el humano y la máquina. ¿Vamos bien con eso? Igual estoy sola en este monólogo, entonces, bueno, cualquier cosa hay que me digan vía Paula a ver cómo va la cosa, pero volviendo a esto, entonces, tengo técnicas de comprender para idear una solución, y por otro lado, tengo técnicas de validación de usabilidad cuando ya tengo los prototipos o cuando ya tengo el sitio online, ¿sí? El grave error, o grave, digamos, el problema, es cuando muchas veces me dicen queremos entender cómo funciona nuestra interfaz, algo una vez me pasó en Perú, queremos saber si la gente puede hacer una compra en este supermercado, hagamos focus groups, ¿cuál es el error? Lo que tienen que hacer son estas pruebas de observación, no hay que agarrar a los usuarios y decirles, a ver chicos, ¿les resultó fácil de usar o no el sitio? Esto no tiene valor, ¿no? Es como usar un cubierto mal usado. La vez pasada estuve en Nepal, y me fui a comer con un señor nepalí, y él no sabía usar cubiertos, porque él comía con la mano derecha y una cuchara, y empezó a verme a mí que yo iba con el cuchillo y el tenedor, y como que trataba de imitarme, y él intentaba comer todo con una cuchara, y fue como, a ver, no, todo con la cuchara no va a ser lo más óptimo, y esto es lo mismo, hay que elegir con qué cubierto trabajar. Pero estoy como muy culinaria. Entonces, el desafío es entender en qué momento va cada una de estas técnicas. Y tenemos siete juegos, a ver, me quedan diez minutos, vamos a ir rápidamente. Siete ejemplos para analizar qué técnica usar. Primer ejemplo, si necesitas comprender en profundidad necesidades, motivaciones, barreras, escenarios, y o características de tus usuarios antes de idear una solución. ¿Qué técnica utilizarías? Esto me hace acordar a las encuestas de Trump, donde la gente decía que no iba a votar a Trump, así que esto es muy importante, nosotros no trabajamos sobre lo que la gente dice que haría, sino sobre las necesidades y las frustraciones, ¿no? Entonces, ¿qué técnica utilizaríamos? Acá nos vamos para la izquierda, para el User Research, o ese es el comprender. Y tenemos focus groups con usuarios, entrevistas individuales, entrevistas en contexto. Esto es para ahondar en qué necesita la gente exactamente. Siguiente, bueno, acá me ven, mira, bueno, me ven justamente ahí en Perú trabajando con la gente de un supermercado, pero para entender sus necesidades, no para validar esa habilidad. Siguiente, si nos necesitáramos validar esas hipótesis, porque en el trabajo de campo Qualy tenemos un montón de ideas, un montón de cositas, pero la verdad es que puede ser un sesgo importante si hablamos con poquitas personas. Entonces, ¿qué hacemos para validar esas hipótesis cualitativas? Siguiente cosa, que ha sido charán, charán, que es mi muletilla, que ahí ni me carga, pero, ni mire, multiplica Medellín. Hacemos encuestas cuantitativas. ¿Para qué son las encuestas cuantitativas? Para validar y ponerle peso a esas cosas. Porque puede ser que uno se emocione y uno se identifique con algo, pero eso realmente no tenga peso relevante en todo nuestro universo de usuarios, ¿sí? Entonces, cuando queremos profundizar, hacemos focus groups, entrevistas individuales, entrevistas en contexto. Pero cuando queremos validar eso, ahí hacemos una encuestita online cuantitativa. Si quisiéramos saber cuáles son los elementos que los usuarios no encuentran en un sitio o app, ¿qué técnica utilizarían? A ver, si vamos a trabajar en validación de la usabilidad, ahí nos vamos por la derecha, ¿no? Entonces, ahí hacemos, podemos jugar con encuestas interactivas con mapas de calor. ¿Cómo serían? A ver, a ver si me lo salté. Ahí están. Son estas encuestas interactivas, bueno, de hecho nuestra tertulia de hace, creo que un mes, fue un poco sobre cómo usar esto, ¿no? Cómo usar esta herramienta que usamos con Usabilio, con Optimal Workshop, donde les hacemos preguntas a las personas, creo que acá les preguntamos, ¿cómo harías para abrir un seguro? Entonces, las personas van haciendo clic en la pantalla, y después de eso nosotros tenemos los mapas de calor para ver si la gente acertó o no acertó y cuánto tiempo tardó. ¿Esto para qué nos sirve? Para validar la incontrabilidad, ¿sí? O sea, para validar la incontrabilidad, si las personas encuentran o no encuentran las cosas, no hacemos un Focus Group. Chicos, ¿les costó encontrar tal cosa? No. Hacemos esto y vemos a los usuarios interactuando. Y si quisiéramos comprender por qué razones se trabaron, por qué razones se confundieron y tropezaron los usuarios, y esto es muy importante, ¿por qué razones? Vamos a todo esto, que son un montón de cosas. Pero podemos jugar inicialmente con estas pruebas de Usabilidad de Observación. ¿Qué son? A ver, la vez pasada un amigo me decía, sí, nosotros hacemos pruebas de Usabilidad, hacemos A-B Testing. Bueno, no. A-B Testing vamos a tener el Quanti. O sea, la cantidad de gente que se cae en un lugar. Pero, ¿por qué se cae esa gente en ese lugar? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué se tropieza? Eso lo vamos a tener en una prueba de Usabilidad de Observación. A ver, y acá tenemos otras técnicas más. Pero les voy a mostrar esta prueba, esta imagen. Esto es justamente lo que hicimos al supermercado de Perú, que querían saber si la gente podía comprar, y lo que hicimos fue poner las mesas en el supermercado, y decirle a la gente que pasaba una vez, intenta comprar una leche. Y ahí el director de e-commerce me dio estas lamparitas que ven por acá, y les dábamos un regalito a ver si intentaban comprar la leche delante nuestro, y pudieran comprarla o no, igual les dábamos el regalito. Entonces, este es el análisis de la Usabilidad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el usuario hace cuando interactúa con la máquina, otra cosa es lo que interpretó, que hizo, y otra cosa súper diferente es lo que expresó, lo que expresa posteriori. Entonces, en la prueba de Usabilidad, vemos a esta mujer tropezándose, vemos no entendiendo nada, y vemos no pudiendo comprar una leche, para, a partir de esta observación, poder hacer los cambios, o más bien, tener estos insights, de decir, claro, se equivocó por esto, y a partir de eso hacer los cambios. Otra cosita que podemos hacer son observaciones en puntos de venta. Este es mi esposo, que lo podemos ver el otro día estábamos con Volaris, y me encantó porque estaba como odiando la interfaz, creo que tiene que ver con que es daltónico, y muchas veces tiene problemas con estas cosas. Y entonces vino el tipito de Volaris a señalarle. Y esto es súper interesante y es parte del juego, ¿no? Es ver a la gente frustrada con las pantallas. Esto en Buenos Aires que me pasó, la vez pasada, ver a la gente tratando de comprar un ticket en el cine, y toda la gente confundiéndose, ¿no? Y gente teniendo que ayudar. Esto es un gran, gran síntoma. Me queda un minuto, según el reloj. Otra cosa es Focus Groups con canales de ayuda, y esto es, o sea, esto es la gloria, esto es más importante que un eye tracking. Esto de juntarse con los chicos que atienden el teléfono, y poder preguntarles por qué llama a la gente, o algo peor, por qué insulta a la gente en el teléfono. Y esto va a traer unos insights interesantísimos e importantísimos. Grabación de sesiones, por hecho es muy interesante, que empezamos a jugar, lo añadimos a nuestros servicios ahora. El otro día estaba mirando, de hecho, esto, un formulario donde decía dirección, y uno de los chicos vi que ponía juan, arroba, tac, tac, tipo gmail.com, y después borraba, y pensaba, claro, si entro los ingenieros, su dirección es su dirección de e-mail. Pero bueno, uno puede entrar con voyer y ver las grabaciones de los usuarios. Scrolling hitmaps, que uno puede ver hasta dónde hace scrolling la gente, en lugar de adivinar, ¿dónde pongo el cualquier acción principal? ¿Lo pongo más abajo o lo tengo que poner un poquito más arriba? ¡Charán, charán! Y click hitmaps, que es a ver dónde está pegando la gente, y a ver si se confunde, dando clics a elementos que parecen interactivos, pero no lo son, ¿no? Voy a avanzar porque me queda nada. Estoy en menos un minuto. Si quisiéramos entender cuáles son los campos de un formulario que más tropisos generan, acá podemos jugar, bueno, con pruebas de sabiduría normales de observación, grabando las sesiones, y sobre todo con esta herramienta nueva que también agregamos ahora a nuestros servicios, que son estas herramientas que hacemos el análisis de los formularios, ¿no? Y yo lancé un formulario de Yoko Ono que me encanta, que pregunta el peso y un par de cosas más, y ahí vimos que el 20% de la gente rebotaba en el peso porque no quería contestarlo, lo cual me pareció fabuloso, pero bueno, esto se podría poner en todos los formularios de registro para ver qué cosas la gente no quiere contestar, o se tropieza, o se equivoca, ¿no? Para terminar, si los usuarios no supieran el wording, o uno tuviera un insight diciendo, pareciera que la gente se pierde en mi sitio, ahí puedes jugar con card sorting, con juegos de tarjetas, trabajando este wording, y trabajando esta arquitectura de la información. Y si estuviéramos haciendo el rediseño de una pantalla, también trabajamos con estas dos cosas, con mapas de calor y con pruebas de usabilidad, acá le tenemos a Itzel que está atrás mío, haciendo pruebas de usabilidad con papelitos, ¿no? No hace falta terminar de programar, es más, conviene no terminar de programar y hacer pruebas de usabilidad sobre papel, y, bueno, y esto también se puede hacer online, y por último, que esto nos pasó la semana pasada con un cliente, si un cliente, de hecho nos pasó con este cliente, quisiera comprender, o sea, analizar si se comprende el concepto de su app, ¿qué haríamos? Y él quería hacer un focus group, todo el mundo quería hacer un focus group, pero hay un detalle, para ver si el usuario comprende el concepto de una app, o sea, entiende de qué se trata una app, en realidad lo que hay que hacer es, no tanto darles la app a todos que la usen y hablarlo, sino más bien observarlo interactuando, y creo que esta es la clave. La curva de aprendizaje se analiza a partir de la observación del vínculo y el diálogo que se establece entre la persona y la interfaz. Uno analiza el vínculo, uno observa cómo interactúan las personas, ese, a ver, cuando uno, la vez que se ha hablado con una psicóloga social, y no me acuerdo qué le pregunté, y me dijo, o sea, es que, no sé, o le pregunté una cosa sobre un grupo, sobre el vínculo de un grupo, y me dijo, o sea, es que no sé por qué no los vi interactuar, y esto es lo mismo, nosotros somos como psicólogos de este vínculo entre la persona y la máquina, ¿no? Entonces es, ¿qué tal? ¿Es fácil de usar? A ver, no creo en esto de que yo me pueda sentar y decir si algo es fácil de usar o no, yo tengo que observar el vínculo entre un ser humano y una máquina, observar esa conversación que se genera entre ambos sujetos, aunque no sea sujeto, sino objeto hablante, y a partir de ese análisis, poder sacar insights y suavizar ese vínculo, ¿sí? Así que, bueno, estas son algunas de las herramientas que usamos y les súper recomendamos, igual ahora en ratito subimos esta presentación a algún lado y las compartimos por Twitter para que puedan usar estas herramientas y jugar con nosotros, y bueno, y los que deseen crear su laboratorio ágil, nosotros hacemos esto, inyectamos estas técnicas en empresas que trabajen ágil, así que los que desean estas inyecciones de User Research Ágil, y aquí estamos para, bueno, para estar con ustedes. Entonces, en este momento tenemos oficinas en México, pero la idea es poder abrirnos a todos los lugares donde Multiplica tiene oficina, que es ahí Madrid, Barcelona, Chile, Colombia, así que donde deseen, ahí estaremos, y ahí estaremos muy atentos. ¿Sí? ¿Paulo, andás? Pero corriste. Corrí, corrí para llegar, me retrasé cuatro minutos. No, llegaste bien, y es que yo me pasé cinco, así que te debo cinco, y tenemos más preguntas para ti, eso es muy bueno. A ver, a ver. A ver. Bueno, pero tengo una, la primera pregunta es la siguiente. Un segundo. Mira, nos la hace Andrés Valén. Y él se pregunta algo que también está buena esta. ¿Qué podemos hacer las agencias donde casi un proyecto se hace en un sprint? Ok. ¿Es un proyecto entero? Bueno, para mí se tienen que, tienen que aprender muy bien a hacer estas, estas, estas dinámicas, estas metodologías, y jugársela, y hacer el lunes a la mañana User Research, y el jueves a la tarde Usability Testing, y juéguensela, y háganlo, háganlo, háganlo. Empiecen a jugar. Yo creo que es como aprender a cocinar y a cocinar rápido, ¿no? O sea, es simplemente eso, empezar a jugar, empezar a cocinar. Mira, tengo, súper, tengo otra, ¿eh? Esta es de Madina Ramos. A ver. Bueno, está buena, ¿eh? Bueno, quiero ver tu cara cuando te lees. Si tienen una página web que ya está hecha, pero sabes que está mal. Ese es un clásico, ¿no? ¿Debemos empezar a comprender o validar? Bueno, yo creo que podrían empezar por validar, y la gran validación, bueno, en caso de, ahora hay que ver el flujo que tiene el sitio, es, háganse un focus group, pero con el contact center. Y fíjense cuánta gente llama porque no entiende algo o porque no encuentra algo. Y creo que ahí van a sacar una cantidad de insights muy interesantes, porque si alguien tiene que llamar por teléfono o alguien tiene que escribir por el chat online, es el fracaso de la web. Así que ahí pueden sacar un montón de insights para empezar. Pueden empezar con eso, después pueden seguir con mapas de calor para ver si la gente encuentra o no encuentra las cosas, y después con pruebas de seguridad personalizadas para meterse más en el porqué. Pero empiecen a validar, empiecen a validar. Totalmente, y si me permites agregar que el call center y el input que hay respecto del uso del contact center en el teléfono es súper importante, porque es una inversión de tiempo pequeña para poder hacer una radiografía súper precisa de lo que está ocurriendo en la web, ¿no? Sí, sí, es ecografía, es incluso más que radiografía. Más profundo aún. Sí, totalmente. Buenísimo. Y te tengo otra más, esta es de Perla Rivera. ¿Cuál puede ser un entregable de pruebas de usabilidad? ¿Cómo aseguramos que realmente se hicieron estas pruebas? Bueno, Perla tiene que confiar un poco también. Pero acá un poco es la prueba, ¿no? La prueba del test. Sí. A ver, hay algo que me parece importante. Una prueba de usabilidad de observación. Perdón, a todo esto me llega un cartel surrealista que le dicen en cinco minutos se va la luz. O sea, surrealista directamente. Así que voy a ir más rápido todavía. Algo importante. Una prueba de usabilidad es cualitativa. O sea, me pasó acá en un supermercado en México hace años. La gente se equivocó. O sea, más bien, llamaban al contact center porque llegaban mal las cantidades, ¿no? Compro papas y me llegan mal. Entonces la gente de sistemas diciendo, pero a ver, sistema funciona perfecto. Entonces lo que hicimos fue pruebas de usabilidad. Mesitas, prototipos en papel, y yo observando a la gente y pidiéndole que compre un cuarto kilo de aguacates. ¿Qué fue lo que pasó? La gente se confundía y me ponía, en lugar de 500 gramos, algunos me ponían 5.000 gramos y otros me ponían 50 gramos. Entonces, mi hipótesis fue, hey, me parece que hay un problema en el traslado de gramos a kilogramos. ¿Por qué no usamos un cuarto kilo o medio kilo? Pero esto, la verdad, es cualitativo. Esto es yo, observadora, desde mi subjetividad, sacando, o sea, concluyendo cosas. Pero la verdad, la verdad, esto hay que hacer el cambio y contarle la semana que viene a ver si sigue llamando gente al contact center por lo mismo. O sea, esto hay que meterle un indicador, hay que hacer cambios ágiles y meterle un indicador. Porque lo cualitativo es muy humano y es muy imperfecto. Entonces esto hay que complementarlo con lo cuantitativo para validarlo. en el mundo real, ¿sí? Súper. Súper, Vero. Y, bueno, se te va la luz. ¿Alcanza a hacerte una pregunta? ¿O te perdemos en cualquier momento? Bueno, y si se corta, se corta. Pero avancemos. Sería más surrealista aún. Bueno, esta pregunta la hace David. Ajá, David Boronaut. No sé, es David. No sé, David Boronaut. No, ok. En un rediseño con Spring, ¿cuándo y con qué frecuencia testear con usuarios? Es una súper pregunta. ¿En todos los sprints? ¿Con prototipos? ¿Con diseño? En todos. En todos. O sea, se puede en todos. Para mí, la verdad, si quieren ahorrar plata, con prototipos en papel. Pero obviamente se necesita hacer cosas sobre diseños también ya hechos como mockups. y hay muchas cosas que en verdad, o no sé si muchas, pero algunas cosas que no se pueden validar en papel porque tienen que ver con interacciones touch, que son como muy específicas. Entonces, algunas cositas habrá que maquetar o por lo menos hardcodear, ¿no? O sea, semi-programar. Pero bueno, si se puede con papelitos, mucho más barato todavía, mucho más económico. Sí, buenísimo. Sí, se puede. Porque muchas veces podemos empujar a hacer una prueba que es de bajo costo, pero que nos va a entregarse otro resultado súper interesante. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Es interesante porque hay algunos errores como esto de la gente no sabiendo el tema de los gramos y los kilos, que la verdad es que esto sale con papel. Porque es algo tan que tiene que ver con cuestiones humanas. Y estas cosas son muy interesantes porque saltan con papel. Saltan con lo más barato, saltan. El tema es que tiene que haber ahí un investigador como cazándose de instante, ¿no? Como decían los chicos que me encontré esta frase de la jaula. Alguien tiene que estar en la jaula y captar al león en ese momento, ¿no? Totalmente. Es que eso es muy bueno, es positivo, porque hay todo un fondo que es cualitativo, que es el tesoro más grande en esa research. Sí, totalmente. El quali da el porqué, da la comprensión más profunda y esto hay que complementarlo con las métricas y con el quanti, con un indicador quanti, ¿no? Pero tienen que ser como grandes amigos, ¿no? Súper. Brero, estamos ya en el tiempo. Te quiero agradecer y te quiero saludar. Hace un rato te mando un beso. Ay, beso grande. Y nada, muchas gracias. Esa es la chile que hasta ayer estuve acerquita, al lado. Ay, sí. Buenísimo. Muy bueno. Nos vemos nuevamente. Totalmente. Y nada, solamente comentarte, ya que mencionaste que la presentación la vas a subir. Sí, vamos a subir todas las presentaciones, con también la grabación de las presentaciones y el audio, por cierto, para quienes vinieron, se inscribieron, los que no pudieron venir y todos los que nos están acompañando ahora. Todo este material va a quedar publicado, así que estamos muy contentos de eso. Muchas gracias, Brero. Les recuerdo a todos que estamos utilizando el hashtag UXDay2016 y un hashtag UXDay también para continuar la conversación. Vamos ahora a hacer un pequeño break de 10 minutos. Apago mi cámara. Para dejar de estar... Apago mi cámara. Sí, claro. Pero salida de mi cámara. Vamos a dejar la pantalla con el programa y vamos a hacer un break de 10 minutos para que nos dé tiempo suficiente para ir por un café y, bueno, hacer todo lo que uno hace en un break, ¿no? Muchas gracias a todos. Les recuerdo que pueden seguir enviándonos sus preguntas por Twitter a través de la misma plataforma de GoToWebinar. Y nos vemos en un ratito para continuar con Alian Kane que nos va a hablar desde México, desde Ciudad de México. Ya no es México, DF. Un abrazo a todos. Nos vemos en un ratito. Gracias. 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 ¿Todos trajeron su café o su refresco o un vaso de agua? Estamos listos para comenzar. Vamos a dar un par de minutos para que todos se acomodan y también nuestro próximo speaker se siente y todo esté OK. Mientras les voy a comentar algunas cosas sobre el próximo speaker. Les recuerdo que estamos usando el hashtag GatoUSDay2016, también el hashtag GatoUSDay. Estamos muy contentos de que nos acompañan. Hemos tenido una audiencia fabulosa con muchas preguntas después de cada presentación. Tenemos un promedio de 30, 40 preguntas para cada persona y solamente hemos hecho dos o tres en algunos casos. Así que va a haber trabajo luego de finalizado este evento para que cada uno de nuestros speakers respondan las preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado. Muy bien. Nuestro siguiente presentador es Adrián Cain. Adrián, consultor senior de UX de Multiplica en México, en nuestra oficina de México. Tiene más de 16 años de experiencia, es un viejo tercio, como quien habla, y por supuesto su experiencia es fundamentalmente en el ámbito digital. Y en los últimos años ha estado orientado principalmente a trabajar en el sector financiero, banca. Esto es muy interesante porque Adrián va a compartir con nosotros hoy una visión bastante particular y personal de cómo él ve y él propone la implementación de estrategias de UX dentro del sector de la banca. Donde muchas veces la innovación se enfrenta a algunos demonios que no permiten desarrollar correctamente todas estas metodologías. O tal vez de la manera que más nos gustaría, ¿verdad? Bueno, sin más que agregar, voy a darle el paso a Adrián, y mientras estamos dándole acceso al control de la pantalla, mandarle un abrazo muy grande, amigo mexicano, hermano mexicano. Saludos a él también, a toda la gente de la oficina de México, a Gael, a todos los chicos que seguramente nos están escuchando ahora y nos están acompañando. Adrián, tienes tú el control de la pantalla. Les recuerdo entonces, mientras Adrián comienza y dispone de su presentación, que usemos para comentar el hashtag UXDay2016. Muchas gracias, y Adrián, ¿estás ahí? Perfecto, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Adrián, todo tuyo. Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a colaborar con este día de UXDay. Y bueno, vamos a platicar dentro de los próximos 15, 20 minutos, un poco sobre el tema de cómo influyen los equipos de UX en el tema de los grupos financieros, todas las instituciones de banca. Adrián, Adrián, te interrumpo un segundo, puedes activar tu cámara para que te podamos ver. Gracias, hermano. ¿Ya estamos? ¿Sí me ven? Así es. Perfecto. Perfecto. Súper. Bueno, retomando un poquito sobre el tema de cómo realmente el mundo ha cambiado, me gustaría empezar un poquito con algo de contexto, de cómo la globalización y todo el tema digital, así como la accesibilidad por medio de Internet, ha influido dentro de muchas áreas, dentro de muchos sectores, dentro de todo esto de Internet. Pero yo creo que todos conocemos un antecedente que se marcó muy importante al principio de los 2000 y que afectó a nivel tanto social como económico. Creo que la música fue uno de los factores que desde que se convirtieron a la música de formatos análogos a digitales y sobre todo agregándole toda esta parte de Internet, tenemos diferentes actores que fungieron. Toda esta parte de compartir, open source, muchas personas estaban a favor de cómo se distribuía este medio, pero no todos empezaron a detectar que fue una de las industrias que más decayó. Obviamente empezaron a existir diferentes actores, desde la parte de Napster, toda la problemática con iTunes, y sobre todo la industria musical se vio mermada porque no se volvió a recuperar de la misma forma y creo que existieron diferentes formas de cómo poder solucionarlo. Obviamente, pues sí, se dejó mucho el descubierto cuáles fueron realmente las oportunidades que se visualizaron para que cualquier empresa, cualquier persona empezara a crear música, todo el tema de contenidos. Pero creemos que no solamente la música fue el factor, sino que diferentes sectores fueron afectados a través de esto. Pero todo esto fue porque al final vivimos una economía de experiencias. Creo que esto es lo que nos ha demostrado a partir de que se empezaron a ver términos como experiencia de usuario, usabilidad, nos empezaron a retomar mucho, muy fuerte en la cabeza. Obviamente todo el tema de música, videos, bienes raíces, contenidos, transportación, están viviendo un cambio muy fuerte. Y sobre todo ahora, el cómo se mueve el dinero. Creo que eso es algo que nos ha permitido tener un poquito más sobre la visión de lo que queremos ver. Existen estos diferentes actores que ya todos los conocemos, que no se caracterizan porque realmente desarrollan el producto, sino realmente se especializan más por ofrecer la experiencia a través de una pantalla. A través de, bueno, no solo una pantalla, sino de preocuparse sobre las necesidades reales de los usuarios, de sus clientes y de cómo una vez puedes hacer sinergias para poder mostrar un mejor servicio. Pero, ¿qué pasa realmente con los bancos? Ya adentrándonos un poquito más en el tema. Creo que todas las instituciones financieras padecen de muchas cosas. Tienen ciertas problemáticas que por la misma inercia no se percatan de ello, o simplemente las ven, pero no saben cómo solucionarlos. Obviamente los bancos y cualquier institución sufre por los altos costos de infraestructura. Realmente se necesita, por ejemplo, en México alrededor de unos 30 millones para poder levantar una sucursal en la calle, como las que vemos en nuestro día a día. La poca confianza que existe de los usuarios en las instituciones. Obviamente esto está ligado a una regulación totalmente ineficiente y esto va para todos los países, lo cual no permite la apertura y que la era digital realmente se caporte realmente su gran baluarte, que es la distribución y la accesibilidad. Un tema que nos importa mucho y que es factor relevante es la mala atención al cliente. Nosotros nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio, pero siempre las personas, y como siempre dice Vero Treynor, siempre te va a dar la razón el tipo de resultados que te avienta Call Center, ¿no? El cómo realmente terminamos queriendo que nos atienda una persona. Pero entonces realmente no estamos mitigando realmente el gran problema que existe dentro de los bancos. Falta de transparencia, todo el tema de letras chiquitas, que obviamente es muy complicado. Obviamente también el uso excesivo de insumos, el papel, por ejemplo, estados de cuenta, recibos, todo ese gasto impresionante que realmente se expone, pero que realmente no se ha hecho una gran labor para poder mitigar esto. Obviamente ya el imprimir tu estado de cuenta es algo muy importante. Pero bueno, obviamente han existido diferentes actores que han aprovechado estas oportunidades. Todo el tema de Banking 3.0, el tema de FinTech, ha ayudado a que empresas como las que ven ahora, no sé, Facebook, Amazon, todo el tema de Bitcoin, han permitido ayudar a que por medio de diferentes huecos de normativas, gente que es especialista en el tema, pueda ofrecer un mejor servicio, una mejor explicación sobre cómo realmente puede funcionar un sistema de ahorro, cómo puedes hacer un sistema de inversión desde tu celular, sin tener que ir a una sucursal. Esto es algo que muchas veces se ha planteado. Dentro de ese ecosistema y de las diferentes soluciones que vimos, existe todo el tema de crowdfunding, toda la parte de pagos móviles, carteras electrónicas, todo el parte social banking que se está haciendo, cross-selling, arquitectura de servicio para terceros, imagínense. Cualquiera puede entonces empezar a ofrecer un servicio que permita que cualquier persona pueda ofrecer una, solamente tenga que ser, conectar unos dos o tres cables para ofrecer esta parte. Toda la parte del peer-to-peer. Y algo que nos debe importar mucho es el tema de Customer Experience. Pero bueno, para todos esos malestares, pues lo más recomendable siempre es tener un equipo de experiencia de usuario. Todas estas diferentes soluciones que les he platicado, todos estos nuevos servicios y esta oleada de nuevas oportunidades, se han involucrado personas que les gusta todo el tema de experiencia de usuario, que se percatan realmente por las verdaderas necesidades que existen. Yo he identificado alrededor de estos últimos años, siete valores que realmente nos permiten tener una mejor visión sobre cómo un equipo de experiencia de usuario aporta a una institución financiera. Obviamente, el primer valor creo que es ayudar al cliente a tener los pies sobre la tierra. ¿Cómo ayudamos a eso? Ayudamos a comprender su visión de negocio, identificamos los alcances por unidad de cada uno de sus productos y exponemos la factibilidad de implementación. Simplemente es decirle, ok, tu proyecto o tu visión sobre tal situación es de ese tamaño, pero vamos a cortarlo esto porque esto es lo único con lo que tú puedes hacerlo. Alguna vez alguien nos platicaba que si nosotros ayudamos realmente al cliente a tener una visión, en vez de, una visión de su proyecto como una visión de producto, es mucho más alcanzable y mucho más aterrizable. Creo que eso nos va a permitir decir, yo sé que quieres 10 cosas para tu portal público o para tu banca privada, pero realmente yo creo que con estas primeras cuatro cosas que tú necesitas, puedes salir adelante. Ustedes saben que en todo el tema de internet y digitalización, entre más rápido seas, entre más ágil, vas a poder alcanzar o vas a poder rebasar incluso a tu competencia. Entonces, sí es algo donde necesitamos tener mucho más claro, ayudarle al cliente a eso para que podamos hacer releases, poder iterar, para que todo un proceso sea mucho más iterativo y podamos ver realmente cuál es la factibilidad de esa implementación. Orden y claridad. Yo creo que identificar y poder integrar a cada una de las personas que se involucran en institución financiera es muy relevante. A diferencia de trabajar con retail o con algún otro tipo de institución, aquí hay diferentes responsables en cada uno de los productos y cada uno tiene una unidad, un racional de negocio que debe de exponerse en diferentes fechas, tienen diferentes alcances o diferentes personas, en los cuales nosotros necesitamos por medio, y creo que una muy buena práctica es conocer por medio de arquitectura de información, cómo realmente, cuáles son sus procesos, qué contenidos generan, cómo podemos ayudarlos a crear un mejor plan de trabajo, cuál es realmente lo más relevante. Cuando nosotros empezamos a involucrar a los diferentes actores y dueños de productos, que es los de tarjeta de crédito, que es los de inversiones, que es los de seguros, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades, pero tenemos que alinearlos al objetivo principal de cada una de las instituciones financieras. Obviamente aquí ya hemos hablado dentro de este UXD sobre temas de metodologías ágiles, Scrum, Kanban, Design Thinking, entre muchos otros, pero creo que es algo muy relevante el que podamos integrar a cada uno de los diferentes, a los clientes y no trabajar en un esquema de caja negra. Entre más involucrados se encuentren, ellos se van a poder dar cuenta de cómo funciona realmente este proceso creativo. Nosotros no necesitamos que solamente el director general nos comparta su visión. A veces no sabemos desde dónde salen las mejores ideas. Y creo que desde que involucramos al cliente, él se va a poder dar cuenta de que no solamente existe un área creativa, sino que realmente podemos trabajar en conjunto. Podemos identificar cuáles son los recursos disponibles para cada proyecto. ¿Quién realmente va a participar? Debemos también hacerlos ver que su opinión cuenta. Retroalimentación. Creo que este valor también ayuda mucho cuando uno realmente, y como decía Vero, existen diferentes técnicas para poder identificar cuáles son las necesidades que existen para poder desarrollar una estrategia. Pero el cliente cuando se da cuenta de que el producto que él estaba pensando no era el indicado, ahí es cuando realmente empieza un trabajo de reflexión. Se hace más de un trabajo como de introspección, y realmente valora que de los productos, no sé, tres productos que pensaba sacar, solamente uno es el que le otorga mucho mayor valor y que puede tener un retorno de inversión, que realmente le va a ayudar hasta a crecer directamente en el área. Entonces, obviamente esto va a ayudar a que si tú pensabas que desarrollar como cinco productos e integrar a muchas personas, te va a ayudar a enfocar realmente cuáles son los recursos que necesitas y a las personas. El que nosotros implementemos todo el tema de poder crear un proyecto a modo de producto, les va a permitir ser mucho más rápido, mucho más ágiles. Si mostramos que algo no funciona, lo corregimos y lo arreglamos. Creo que son de los pilares que maneja Design Thinking. Entonces, hacemos, probamos, iteramos y volvemos a presentar, hasta que realmente el usuario esté conforme con las diferentes soluciones que se plantean. Incrementamos su potencial. Creo que ahí es donde le damos el power up a las diferentes soluciones que existen, a los diferentes productos que ellos desean realizar. Creo que mostramos el valor de los diferentes equipos que se generan. Obviamente, cuando hablamos de equipo de UX, nos permite poderles transmitir toda la parte de conocimiento al ser integrados. Cuando hacemos pláticas sobre creación de personas, cuando hacemos un taller de sketching, ellos se van dando cuenta sobre el valor y lo difícil incluso de cómo realmente sale una idea, que no solamente es encerrarse, tomarse una taza de café, ¿verdad? Y poder estar más involucrado. Creo que es cuando el cliente ve realmente el valor de poder estar integrado. El equipo de UX no solamente es el proveedor o el área. Realmente, el formar un equipo de UX se trata de integración, de poder generar mayores ideas. Y cuando ellos ven, cuando ellos al realizar un proyecto, se percatan realmente del valor que existe, y para ellos es más fácil, entonces, más adelante generar mejores productos. La optimización de los recursos. Creo que ya hablamos sobre, sobre todo, más bien, yo creo que este punto habla sobre el valor, que le permite identificar por cada una de sus áreas y estructurar de tal forma de que muchas veces cuando ellos tienen sus diferentes necesidades, no saben cómo organizar la parte de creación de contenido, de quiénes son responsables y cuándo la deben de tener. Es ahí cuando nosotros, al momento de poderles transmitir, creamos y construimos relaciones de negocio que le dan confianza para que nos siga contratando y para que sigamos colaborando juntos. También les ayudamos a identificar qué personas pueden formar parte de su propio equipo de UX de manera interna y poderlo adaptar o poderlo crear para que ellos mismos sean una empresa o una banca autosustentable. Creo que eso les permite ahorrarse incluso algunos costos, aunque ya no nos contraten como proveedores, pero la intención es que siempre nosotros funcionamos como consultores, como asesores, que los acompañemos en este camino. Y obviamente, por último, y no porque sea lo menos relevante, siempre pensar en una cuestión más filosófica a nivel de crear una estrategia orientada a experiencias. Yo creo que el incluir, el meternos muchas veces a sus procesos, debemos hacerles ver todo el panorama a nivel de, ellos lo ven como target, pero nosotros tenemos que verlos como tipos de usuario. Y para cada uno de esos tipos de usuario existen diferentes soluciones, de las cuales, dependiendo cada una de sus unidades de negocio, se desarrollará un producto o una solución que se adecue a ellos. El tema de accesibilidad debe de ser algo fundamental, que debamos de ser más incluyentes. Pensar a través de la retroalimentación, hacerles ver cómo las personas conciben su producto. Creo que eso es algo donde tenemos esa sensibilidad. Porque a lo mejor yo sé que como bancos, no porque ellos no sepan, no porque ellos no sean personas o que no sean sensibles, pero tienen un objetivo muy claro que les marca su institución y es el tema de captación. Entonces, ellos, por ese simple tema, crean diferentes productos, diferentes soluciones, pero no se percatan cómo realmente la gente lo está percibiendo. Entonces, les ayudamos muchas veces cómo entender o cómo hacer ese racional para que puedan crear productos orientados a esas personas, pero ligados realmente a sus objetivos de negocio. Siempre tenemos que estar pensando en ello. Obviamente, y ya para concluir, por eso los equipos de UX son tan relevantes, somos inolvidables. Porque el hacer UX se trata de personas. Hace poco me decían, ¿cómo es que tú puedes integrar, cómo podrías integrar dos equipos de experiencia de usuario que trabajan para una sola empresa, pero que trabajan de manera independiente? Le dije, pues es que es muy fácil. A lo mejor ya existen muchas metodologías para crear ideas, pero si tú no, si no existe alguien o no existen las personas indicadas para crear una sinergia entre cada uno y comprenderlos, va a ser muy difícil. Tenemos que ser muy... Tenemos que hacer que este tipo de trabajo sea más para poder integrar a las personas, saber escucharlos, saber proponer. Y creo que es uno de los objetivos que debemos de siempre tener presentes. Que por más metodología que se... que queremos meter, metodología ágil, si no tenemos la actitud, si no tenemos la disponibilidad para escuchar y para proponer, para bajar un poco el ego que existe muchas veces e imponer una idea, va a ser muy difícil. Entonces creo que lo fundamental siempre va a ser que tengamos la actitud para escuchar. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte, en esta parte de la sección, pues sería todo. Adrián, Adrián, muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. De hecho, el tema es muy interesante. Lo hablábamos ayer, de hecho, intercambiamos unos correos. Creo que da para mucho. Desafortunadamente, y les tengo que pedir disculpas, especialmente a ti, Adrián, tenemos varias preguntas que han llegado, sin embargo, estamos un poco atrasados en el tiempo, entonces vamos a seguir con el programa. Adrián, hay una pregunta que nos hace Carlos Pinilla, que te la voy a pasar, te la vamos a pasar en un rato, y que vamos a necesitar que la respondas porque es bastante compleja. Habla de cómo montar procesos de webs ágiles en compañía que tienen modelos tradicionales. Si nos ponemos a hablar de eso ahora, creo que va a ser muy intenso, sin embargo, vamos a completar esa respuesta especial para Carlos Pinilla, así como otras que nos han llegado. Te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande. Saludos a todos los chicos. Pues sigamos, muchas gracias, y sigamos la conversación, está en mi Twitter. Cualquier cosa que necesiten, pues adelante. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. De hecho, en el Twitter con el hashtag UXDay estamos con varios comentarios acerca de la intervención que ha hecho Adrián, pero como el show tiene que continuar, vamos a avanzar ahora en el programa y voy a presentar al siguiente al siguiente speaker, esta vez le toca a alguien de Chile, y bueno, hablamos de Felipe Carrillo, Felipe además de un gran amigo, es un gran tipo, y compartimos oficinas, así que nos conocemos mucho, Felipe es ingeniero, es el líder de analítica web en Metriplica en Chile, tiene 10 años de experiencia como consultor especializado en el área, por cierto, es pionero en el mercado chileno, especialmente de analítica avanzada, de Google Analytics, métricas, y actualmente está trabajando en mediciones web estratégicas para importantes empresas en el ámbito de viajes, banca, productos financieros, retail, y muchos otros sectores, Felipe es una máquina de Google Analytics, es realmente admirable el trabajo que realiza, y perfecto, nos viene a motivar a todos los que estamos interesados, y trabajamos en UX, sobre cuáles son las cosas que podemos extraer de un proceso, cierto, con Analytics para comenzar a medir la experiencia de usuario utilizando esta herramienta. Es un placer para mí presentar a Felipe, Felipe un abrazo grande, y estás ahí porque te damos ahora el control de la pantalla. Un abrazo. Mientras, Felipe está tomando el control de la pantalla, les recuerdo el hashtag de nuestro evento, UX Day 2016, todos bienvenidos, siempre se está integrando alguien nuevo a la audiencia, y eso nos llena de orgullo, y nos llena de alegría, estamos muy contentos por el impacto que está teniendo nuestro evento el día de hoy, así que ya veo que Felipe está, y cuando tú quieras, Felipe. Hola, buenas tardes, espero que se me escuche lo suficientemente bien, y vamos a empezar, entonces, tú me dices, Pablo, si se está viendo mi pantalla. Está todo bien, Felipe, cargó la pantalla y tenemos tu imagen sin problema. Ya, perfecto, perfecto, saludos a todos, desde Santiago de Chile, bueno, vamos a ocupar estos 15 o 20 minutos en conversar un poco sobre las cosas que podría hacer Google Analytics orientado a la experiencia de usuario, ¿ya? Y bueno, primero, para todos los que nos estén muy familiarizados con lo que es analítica web y Google Analytics, intentamos romper un poco lo que es el hielo, lo que es siempre la primera percepción de la herramienta, muchos lo conciben como una forma de medir la cantidad de visualizaciones que tienen nuestras páginas en los sitios web o en aplicaciones, ¿ya? Pero Google Analytics va mucho más allá que solamente eso, ¿ya? Y es que, y por eso es que nosotros tenemos que intentar ampliar esa percepción, esa primera idea que tenemos de esta herramienta, ¿ya? concibiéndola primero como una forma de registrar interacciones, ¿ya? Y no solamente páginas, no solamente visualizaciones de páginas, sino que hay interacciones tanto en sitios web como sitios móviles y así también como las aplicaciones móviles, ¿ya? Y así como también Google Analytics puede registrar interacciones, también puede rescalar datos, ¿ya? Datos que atañen a esas interacciones, así como también datos acerca de los usuarios, ¿ya? Y eso es algo bastante importante si es que queremos utilizar esta herramienta enfocada en conocer la experiencia de usuarios, en poder mejorarla, en poder implementar una metodología de mejora, ¿ya? Y además, otro concepto importante es que la información que proporciona Analytics la podemos utilizar bajo diferentes enfoques, ¿ya? Y hay algunos conceptos ahí que de todas maneras voy a presentar un poco para entender de manera global, dado la virtud del tiempo, cómo trabaja o cómo se presentan los datos en Analytics, ¿ya? Al final, como corolario de todo esto, lo que podemos decir es que Analytics es una herramienta de inteligencia de negocio, es decir, trabaja sobre un gran volumen de datos que se recuperan desde las interacciones para poder proporcionarnos a nosotros los insights, ¿ya? De comportamiento del usuario en el sitio que nos van a permitir hacer una metodología de mejora exitosa. ¿Ya? Primero, como lo había planteado al principio, Google Analytics se trata básicamente de medir interacciones y no solamente páginas, ¿ya? ¿Y cuáles son las interacciones medibles con Google Analytics? Desde ya les puedo decir que todas, ¿ya? Cualquier interacción que esté dentro de nuestro sitio web o nuestra aplicación móvil es medible con Analytics. ¿Por qué? Porque Google Analytics pasa a ser parte de lo que es la programación de la página o la programación de la aplicación. Y eso quiere decir que cualquier interacción, cualquier llamada, cualquier función, digamos, que se ejecute en ese código, esa programación de páginas y aplicaciones puede invocar a Google Analytics y por lo tanto podemos capturar esa interacción, la interacción que ocurre en determinado momento. Por lo tanto, cuando venga siempre la pregunta, ¿esto lo puedo medir con Analytics? La respuesta siempre es sí. Otros factores, otros actores también pueden entrar a tallar si al final logramos hacerlo o no, pero tenemos que tener presente de que cualquier interacción que ocurra dentro de nuestro sitio web, ojo, dentro de nuestro sitio web, no en sitios web de terceros, es medible con Google Analytics. Y como les decía antes, podemos enfocar la medición básicamente en estos cuatro conceptos, en estos cuatro conceptos que les voy a presentar ahora. De todas maneras, que hay tipos de medición en Google Analytics que son más avanzadas, que están enfocadas, digamos, a variables del negocio, a procesos, a interacciones que, digamos, tienen una conceptualidad que va más allá del modelo de datos de una herramienta de analítica web. Pero en esta presentación vamos a hablar básicamente de estos cuatro modelos. Lo que son la visualización de páginas y contenido es la visión clásica de una herramienta de analítica web. Siempre, o en antaño, cuando hablábamos de una herramienta de analítica web, era simplemente tener un reporte de las páginas. Pero peor que eso, era un reporte de URLs. ¿Ya? URLs que muchas, muchas veces no logramos entender qué contenido representan, o incluso muchas URLs tienen varios contenidos asociados a ellos. Y, por lo tanto, nos representaban, nos mostraban un reporte que prácticamente no nos servía de nada. ¿Ya? Pero con Google Analytics y también ahora con Google Tag Manager, que es una herramienta que se complementa con Google Analytics, ¿ya? Nosotros podemos obtener, medir tanto páginas físicas, ya que se van cargando cada vez que el usuario va interactuando, y también contenidos, contenidos dinácticos, que son contenidos que van apareciendo y que no media una carga de la página mediante. ¿Ya? Y todos esos contenidos son también medibles y lo podemos identificar como tales dentro de un reporte de páginas en Google Analytics. Así como también no es necesario tener que cambiar la estructura de las URL del sitio para poder medir correctamente las páginas. Es decir, con Google Analytics hay tal flexibilidad que, y en conjunto con Tag Manager, de que nosotros podemos identificar las páginas y proporcionarles un nombre bien identificable dentro de los reportes de contenidos. ¿Ya? Otro aspecto de la medición de visualización de páginas y contenidos tiene que ver con cómo podemos agregar contenido. ¿Ya? Esto también atañe a lo que es la experiencia de usuario porque muchas veces hemos diseñado una arquitectura de información dentro del sitio y nos gustaría poder evaluarla de alguna forma y Google Analytics lo puede hacer agregando grupos de páginas digamos bajo un concepto que nosotros podemos asignar. Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo se han asignado todas las páginas que corresponden a determinados productos boleras, pantalones, accesorios, etc. Pero también nosotros podemos conceptualizar los contenidos y páginas del sitio bajo otro concepto ¿Ya? Bajo un concepto quizás de usabilidad bajo un concepto de experiencia de usuario conceptos que no tienen mucho que ver con el negocio pero que sí tienen que ver con nuestra estrategia a la hora de enseñar experiencia de uso ¿Ya? Y todas esas cosas nosotros las podemos lograr con Analytics podemos agrupar esos contenidos y asignarles un concepto que para nosotros va a tener mucho sentido y nos va a permitir analizar y evaluar nuestro diseño de experiencia de uso ¿Ya? También está el tema de la velocidad de las páginas ¿Ya? Google Analytics tiene una funcionalidad que permite obtener promedios de carga de las páginas ¿Ya? Tenemos que saber y yo creo que todos pueden estar de acuerdo en que aunque tengamos un sitio muy bueno y bien centrado en el usuario y la experiencia de uso si todo digamos se puede arruinar si es que el tiempo de carga es bastante elevado ¿Ya? Y ahí obviamente entran a tallar aspectos más técnicos ¿Ya? Pero que a nosotros nos va a permitir entender qué es lo que están experimentando los usuarios digamos en estos términos ¿Ya? Es muy importante que podamos medir estos indicadores ¿Ya? Porque como les decía es muy crítico prácticamente los usuarios pueden abandonarnos si no somos capaces de entregarle una buena experiencia en cuanto a velocidad de carga ¿Ya? Otra cosa importante es que podamos medir las búsquedas en el sitio un buen sitio web debe tener una herramienta de búsqueda y sobre todo si tiene un volumen de contenido bastante elevado y sobre todo las tiendas de e-commerce aquí hay un ejemplo de cómo se rescatan los términos que van añadiendo los usuarios ¿Ya? Que van buscando los usuarios y eso nos puede ayudar a entender bastante cuáles son sus intereses mayores y cómo podríamos realmente estructurar el sitio de mejor manera de acuerdo mucho más cercano a los intereses que ellos tienen Los eventos interactivos como les decía al principio toda interacción que ocurre dentro de Google Analytics es medible ¿Ya? Dentro de los eventos interactivos de esta funcionalidad podemos rescatar interacciones que no son página pista y las podemos estructurar de una manera conveniente en este ejemplo nosotros estamos midiendo lo que ocurre por ejemplo en la página en la home de Multiplica estamos midiendo los clics sobre los botones ¿Ya? con darme más y hablemos así como también podemos medir los clics sobre elementos de nuevo ¿Ya? así como también cualquier otro tipo de interacción el scroll ¿Ya? no sé pasos de campo por campo de formulario sobre todo ese tipo de interacciones los podemos rescatar mediante este herramienta bueno el tema de comercio electrónico también hay un hay un todo un diseño de medición de Google Analytics que se llama Inance eCommerce ¿Ya? que ahora nos está permitiendo rescatar qué es lo que ocurre en todas las interacciones o en todo el proceso de compra comenzando por las visualizaciones de contenido perdón de productos cuando agregamos productos al carro todo lo que es el proceso de check out y obviamente la compra final así como también las piezas publicitarias que tenemos en el sitio y que atañen a ciertos contenidos ¿Ya? es decir todo este proceso todo este proceso de compra es ahora admirable en Google Analytics eso nos permite entender mucho más cuál es la experiencia del usuario en qué en qué interacción dentro del proceso de compra puede estar ocurriendo algo que se nos está escapando de nuestro diseño de experiencia ahora hablando ya hablamos un poco de interacciones ahora vamos a hablar de lo que es sesión de usuario al final las métricas de sesión de usuario nos van a permitir entender globalmente cuál es la experiencia por ejemplo una métrica de páginas vistas por sesión nos puede decir mucho sobre el comportamiento del usuario sobre la experiencia del usuario nosotros quizá hemos diseñado un sitio web para que el usuario alcance una compra no sé en un clic en tres o cuatro páginas y si nos damos cuenta de que los usuarios que están comprando están no sé navegando por 16 páginas quiere decir que está ocurriendo un problema ¿Ya? así como también el tiempo de sesión nos puede decir bastante sobre cuál es la experiencia de uso si tenemos tiempo de sesión muy largo para determinados usuarios para los usuarios que compran sobre todo eso nos está diciendo de que la experiencia de uso puede no estar cercano a lo que nosotros habíamos diseñado ¿Ya? bueno el tema de las páginas de destino es algo que todos deberíamos tomar en cuenta ¿Ya? bajo este concepto de sesiones ¿Ya? las páginas de destino nosotros las hemos diseñado para ciertas audiencias que llegan al sitio y que nosotros esperamos que se comporten que hagan una interacción clave ¿Ya? y un reporte como este nos puede decir si esas páginas en realidad están cumpliendo con las que fueron diseñadas ¿Ya? también el famoso embudo de conversión tiene que estar siempre siempre que nosotros queramos evaluar un flujo un diseño de flujo de navegación tenemos que usar el embudo de conversión él nos va a decir en qué punto los usuarios pueden estar teniendo problemas con su experiencia y escapando al final de la conversión ahora un reporte bien monoro del tema para lo que es comportamiento usuario es este justamente que se llama flujo de comportamiento ¿Por qué? porque nos está diciendo qué ocurre en las primeras interacciones de los usuarios en el sitio primero diciéndonos en qué páginas están ellos aterrizando y luego a dónde se van en su primera interacción en la segunda y en la tercera nosotros podemos tener un diseño de experiencia un diseño de flujo de navegación ¿ya? y podemos ver mediante este reporte si en realidad el comportamiento de los usuarios está siendo de la manera en que nosotros lo diseñamos en principio ¿ya? ahora los datos de usuario en Google Analytics podemos como les decía al principio rescatar tanto datos de usuarios como los datos desde las interacciones ¿ya? y aquí les voy a ejemplificar algunas cosas que nos puede proporcionar Google Analytics tiene datos nativos que mucho tienen que ver con la tecnología que utilizan los usuarios por ejemplo el navegador la resolución de pantalla ¿ya? y los dispositivos móviles que están usando los tipos de usuarios si son nuevos o si son o usuarios que han retornado al sitio a veces nosotros vamos a quizás enfocar nuestro diseño de experiencia más en usuarios nuevos que en usuarios que retornan y viceversa entonces es importante conocer o diferenciar el comportamiento de ambos tipos de usuarios ahora esto datos de usuario desde la red de Google ¿ya? yo diría que es una característica que en este momento está siendo muy poco usada o quizás hay poca conciencia de que existe ¿ya? pero yo creo que muchos si no todos las personas que estamos aquí tenemos una cuenta de Google de Gmail ¿ya? y generalmente estamos con la sesión iniciada y tenemos una pestaña de navegador en un sitio web que está siendo medido con Google Analytics no sé si es una buena noticia pero resulta que Google Analytics puede rescatar ciertos segmentos de los usuarios de la red de Google que están visitando nuestro sitio y entre esos datos por ejemplo están el rango etario ¿ya? está también el género es decir si somos hombres o mujeres varones o mujeres ¿ya? y así como también ciertos intereses que los usuarios van manifestando tanto en los sitios web que visitan sitios web que están dentro de la red de Google ¿ya? como también algunas preferencias que van manifestando más explícitamente dentro de su perfil de usuario de Google ¿ya? con estos datos nosotros podemos crear clústeres ¿ya? y podemos evaluar y sacar insights mucho, mucho más de mucho más valor para la experiencia de uso porque el hecho de poder identificar segmentos de usuario nos puede dar créditos insospechados y enfocar mucho mejor nuestros esfuerzos a la hora de diseñar ¿ya? otro tipo de datos de usuario se rescatan desde el mismo sitio ¿ya? a veces cuando nosotros tenemos una cuenta de usuario en un sitio web el mismo sitio web sabe muchas cosas acerca de nosotros ¿ya? por ejemplo puede saber nuestra edad puede saber la ciudad que vivimos ¿ya? etcétera y por lo tanto ese tipo de segmentación podemos aplicarla también en nuestro análisis en Google Live así como también la entrada del usuario en formulario es decir si estoy en un sitio de viajes ¿qué ciudad de destino estoy ingresando? ¿qué fecha de vuelo estoy buscando? así como también en el sitio de la banca podemos tener un monto que queremos simular digamos para un crédito de consumo y podemos diferenciar a los usuarios que piden determinados rangos de monto etcétera ya y bien y como corolario al final ¿cómo podemos definir una estrategia de medición? ¿ya? lo primero que tenemos que tener en cuenta obviamente que es la interacción objetivo dentro del sitio web que no necesariamente puede ser la visualización de una página de éxito de compra ¿ya? también puede ser un tiempo determinado en que el usuario debería estar en el sitio o determinada cantidad de páginas que el usuario debería ver ¿ya? si es que se trata solamente por ejemplo de un sitio de noticias ¿ya? debemos definir la interacción objetivo y segundo tenemos que también acotar nuestra audiencia ¿ya? porque bueno la experiencia que yo tengo muchas veces los embudos de conversión comienzan en la home ¿ya? en la página inicio de un sitio pero es un error pensar que todas las personas que llegan a la página inicio de un sitio son potenciales usuarios que van a convertir que van a efectuar una determinada interacción objetivo tenemos que acotarlos y para eso nos tenemos que valer un poco de los datos de usuarios disponibles ¿ya? también ciertas características en el comportamiento de ellos dentro del sitio es decir si vamos a medir cuáles son los en la audiencia que potencialmente puede efectuar una compra yo por ejemplo podría plantear de que los usuarios que potencialmente pueden comprar son los que agregan un producto al cargo y no necesariamente todos los usuarios que han llegado al sitio ¿ya? eso es importante siempre acotar nuestra audiencia y definir siempre la interacción objetivo ¿ya? y bueno y luego tenemos que entender bien y aquí es necesario un poco también entender los conceptos de visualización de página de conversión todas esas funcionalidades que Google Analytics proporciona y cuál de ellas para poder saber cuál de ellas nos va a ayudar o es mejor para el objetivo que tenemos ¿ya? en esta presentación he dado algunos ejemplos ¿ya? si queremos agrupar los contenidos del sitio bajo determinados conceptos nos valemos de lo que es la funcionalidad de agrupación de contenidos si queremos saber cuáles son mayormente los intereses de los usuarios en los contenidos de nuestro sitio la funcionalidad de búsquedas ¿ya? si necesitamos saber que nuestros usuarios tienen una buena experiencia a la hora de cargar las páginas los contenidos de nuestro sitio sino vamos a esa funcionalidad de velocidad de carga ¿ya? y siempre cuando tengamos un flujo de navegación diseñado tenemos que sí o sí usar el embudo de conversión ¿ya? porque él nos va a decir si los usuarios realmente están comportándose de la manera en que nosotros diseñamos ¿ya? y bueno como les decía y siempre y tener presente siempre esto cualquier interacción que ocurra dentro de nuestro sitio web o aplicación se puede medir con analíticos luego tenemos que obviamente entrar a tareas políticas generalmente con áreas de desarrollo áreas tecnológicas de los clientes a poder implementar esas mediciones ¿ya? pero en el último tiempo mucho de esto se ha simplificado gracias a la ayuda de Google Tag Manager porque con Google Tag Manager podemos medir interacciones sin necesidad de solicitarlo a las áreas tecnológicas de los clientes ¿ya? ha sido una herramienta que nos ha ampliado mucho más nuestras expectativas de poder medir la experiencia de uso así como también las variables del negocio ¿ya? y bueno siempre utilizar el comercio electrónico mejorado para entender todo el proceso de compra ¿ya? incluso para cosas por las cuales o interacciones para las cuales no está diseñado es decir si queremos saber si una ficha de producto los usuarios están atendiendo digamos a la descripción de los productos están dejando algún comentario respecto del producto podemos capturar esas interacciones y podemos utilizar segmentar a los usuarios que hicieron esas acciones para poder saber cómo contribuyó cómo contribuyó en aquella a la compra final bueno eso es creo que lo hice en 20 minutos y obviamente que estoy abierto a las preguntas que puedan tener gracias Felipe te lo hiciste en 20 minutos súper aplicado y estamos tratando de recuperar nuestro tiempo les recuerdo que nos quedan aún tres ponentes así que estamos optimizando los tiempos Felipe te voy a compartir una pregunta pequeña te pido una una respuesta más bien tratando de ser lo más precisa y el compromiso como todos que vamos a responder todas las preguntas luego al momento que compartamos todas las presentaciones les recuerdo que estamos grabando todas las presentaciones Felipe Charles tiene una pregunta compuesta ¿por qué Google Analytics y no otra herramienta analítica? y lo segundo según tú ¿cuáles serían sus límites? yo creo que es una pregunta que se puede redondear le pediría que la tendremos de redondear brevemente bueno yo diría que la principal razón de por qué Google Analytics y no otra herramienta o cuál es la principal ventaja de Analytics sobre otra es que Google Analytics es la herramienta más difundida hoy día en el mercado y realmente muchos de nuestros clientes con la gente que hemos trabajado ya tienen cierta experiencia con Google Analytics y al final introducir otra herramienta implica una inversión bastante grande tanto en costo monetario como en costo de tiempo de capacitación de nuestros recursos humanos ¿ya? ese es digamos el principal impacto que sufren los clientes al momento de decidir si debe ser Google Analytics o debe ser otra herramienta y otra razón es que Google Analytics y sobre todo para la gente que trabaja en medios digitales es que se integra automáticamente con lo que es la plataforma de aviso de Google ¿ya? y proporciona información mucho mucho más detallada que lo que puede proporcionar cualquier otra herramienta ¿ya? ya sabemos ya sabemos que la omnipresencia de la red de aviso de Google lamentablemente empuja a nuestros clientes a tener que optar por esta herramienta en el medio de hoy perfecto perfecto gracias Felipe te mando un abrazo y vamos a continuar con nuestro programa muchas gracias a todos que nos han enviado preguntas vamos a completar la respuesta Felipe muchas gracias por haber tomado el tiempo de responder esta pregunta y gracias por contarte por aceptar reducir un poquito el tiempo de tu presentación vamos a seguir con el programa y les voy a introducir al siguiente speaker Juan Carlos Bustamante diseñador de profesión Juan Carlos es líder de UX en Colombia en nuestra oficina de de Bogotá es responsable del equipo UX de consultores de Multiplica en Colombia y también está apoyando a nuestra oficina de Lima en algunas operaciones Juan Carlos viene para compartir una presentación bastante interesante sobre la conexión entre UX y ROI una ecuación que Juan Carlos nos propone que es más que posible y es de alguna manera buscar la forma en que incide directamente la aplicación de UX dentro del ROI de una iniciativa digital quiero dejar con ustedes a Juan Carlos mientras le estamos dando control de la pantalla Juan Carlos te pido que te pongas ya con tu presentación y tu primera pantalla ¿qué tal? ¿cómo estás? un abrazo muy grande necesitamos que actives tu micrófono buenísimo estamos resolviendo un problema técnico porque no estamos escuchando el audio de Juan Carlos pero en un minuto partimos hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? todo muy bien ¿ya se ve la pantalla? todo tuyo gracias bueno perfecto muchísimas gracias un saludo desde Bogotá para todos estamos pues precisamente dándole secuencia a todo esto que hemos venido viendo a lo largo del día justamente con el tema de analítica que viene bastante bien con este con esta inquietud acerca del retorno de la inversión cuando se aplica el UX la pregunta del millón es si el UX sirve para mejorar indicadores en multiplica estamos absolutamente convencidos que así es definitivamente sobre eso incluso es que se basa nuestro ejercicio prueba de ello son algunos de los proyectos en los que hemos trabajado en el caso del grupo éxito que a las tres semanas prácticamente de haber lanzado las mejoras en las que nosotros intervenimos se multiplicaron por dos esas ventas en el caso de Open Bank que es un banco online español se triplicaron las ventas de depósitos gracias al rediseño del ANIC y mejora en el proceso de contratación en el caso de MAFRE en México aumentamos en un 92% las cotizaciones online gracias al rediseño de la presencia online y su área de clientes luego esto nos lleva a pensar que definitivamente si incidimos y incidimos demasiado en lo que son esas métricas positivas para los usuarios esto nos lleva a pensar a una pregunta y casi que un dilema y es si contratar un servicio de UX termina siendo un lujo o una necesidad nosotros definitivamente creemos que con base en lo que les acabo de comentar que definitivamente responder esta pregunta necesita verse incluso desde el punto de vista del retorno de la inversión sobre eso es que nosotros empezamos a analizar y plantear soluciones un error frecuente en todas las iniciativas digitales es que se minimiza el problema es decir sabemos que existen probablemente si hicimos un ejercicio juicioso de haber metido investigaciones analíticas y hemos precisamente hablado con stakeholders hemos hablado incluso con equipos que dan soporte de usuarios sabemos que existen problemas pero no les ponemos tanta atención esto me lleva justamente a invitarlos a que se tomen solamente un momento y piensen si han calculado cuánto les cuesta un error en la interfaz de sus iniciativas digitales o cuánto dejan de ganar si estuviese optimizada y esto es una pregunta bastante parecida a la que nos hacemos los que tenemos tarjeta de crédito si vemos o no vemos el extracto y vemos cuánto estamos pagando de más si tenemos intereses o no sabemos que nos están cobrando algo por allá atrás pero de pronto le estamos huyendo a la realidad de cuántos nos pueden estar cobrando aquí pasa lo mismo eso nos lleva a ver que hay que hay que considerar dos perspectivas en términos de retorno de inversión cuando se interviene en un proyecto toda la planificación y bueno lo que se está ganando de más o lo que se podría lo que se está gastando de más perdón o lo que se podría ganar si eso se hiciera bien son dos puntos de vista que vamos a empezar a abordar y empezar a verlo concretamente en lo que puede llegar a ser ese desarrollo en alguna oportunidad incluso me pasó en algún proyecto cuando estábamos vendiendo todo el tema de UX me dijeron si ya tenemos 8 millones de usuarios que estamos haciendo mal ahí la pregunta no es que están haciendo mal es si no podrían estar ganando el doble de usuarios si estuviesen aplicando un proyecto de UX como se merece afortunadamente existen los números y pues de aquí en adelante lo que vamos a ver son ejercicios demasiado básicos no son matemática máxima ni siquiera yo soy matemático le doy a la matemática pero si es como ponerle mucho sentido común a las situaciones vamos a ver un caso de e-commerce por ejemplo si 100 personas ingresaran a un producto al carro de compras pero 30 de ellos 30 de ellas justamente no se ven persuadidas a concretar la compra y el promedio de compra más o menos equivale a 10 dólares se están perdiendo 300 dólares diarios es decir 109 mil 500 dólares anuales ahora si nos ponemos a ver y si pudiésemos arreglar el problema que pudiese darse por unos 20 mil dólares en dos semanas en 10 semanas se podría lograr lo que se requiere para arreglar el problema es decir que ese retorno de la inversión se cumpliría en 2.5 meses de ahí en adelante ya lo que se empiezan a percibir son ganancias ahora si lo viéramos en un caso de home banking supongamos que detectamos unos errores que se manejan dos errores por semana el tiempo en promedio podría llegar a ser de 60 minutos el costo del empleado que interviene para solucionar ese problema es de 30 dólares la hora y si suponemos que son más o menos 50 personas las que tenemos en ese ritmo estamos hablando de que nos podríamos ahorrar si no tuviéramos esos errores nos podríamos estar ahorrando alrededor de 3 mil dólares semanales es decir 150 mil dólares anuales o en el caso de un sitio de generación de leads pensemos en el caso en que invertimos mil dólares semanales en pauta que eso nos genera más o menos unos 5 mil usuarios únicos y que nos pagan más o menos 5 dólares por lead estamos aquí suponiéndolo la tasa de conversión semanal que debemos hacer justamente para recuperar al menos el valor de la pauta es de un 4% es decir por lo menos 200 leads y esto es una tasa de conversión relativamente modesta luego podríamos pensar en que se puede optimizar si se arreglara el problema pensando en que costase también 20 mil dólares la tasa de conversión podría llegar a subir al 10% es decir a 500 leads incluso hay estadísticas de adwords que dicen que se puede lograr incluso conversiones hasta de tasas de conversión hasta el 12% en ese orden de ideas la ganancia ya descontando lo que es el valor de la pauta y lo que fue la inversión en el arreglo en UX podría llegar a ser diferida a los 12 meses en 1.100 dólares semanales o 55 mil dólares anuales ya ni siquiera solamente que cumplimos con lo que fue los gastos sino que ya empezamos a ver ganancias solamente por meter arreglos en UX en nuestros proyectos ahora para entenderlo y como para darle un poquito de metodología al asunto pensemos en algunos pasos que se podrían llegar a tener en cuenta para calcular el ROI partiendo del hecho que primero hay diferentes formas de cálculo no existe una fórmula única y mágica cada caso es diferente cada situación es diferente como dije hace un momento no es matemática avanzada no es rocket science por lo menos así es como hacemos los ejercicios nosotros podemos llegar a definir unos pasos muy interesantes el primero de ellos entender el negocio y la fuente de ingreso suena obvio pero probablemente en algunos casos ni siquiera tenemos claro por donde es que nos puede estar ingresando mayor dinero donde podríamos ahorrar más segundo definir los KPIs con los que vamos a entrar a medir ese retorno de la inversión ya lo vamos a ver en un poco en detalle este pedazo el tercero estimar oportunidades y puntos de mejora definir que puede llegar a ser lo que es susceptible a ser mejorado donde se nos están fugando donde se nos está fugando el dinero o donde lo estamos dejando de ganar luego analizar el impacto que también lo veremos un poquito más en detalle hacer los cálculos y finalmente establecer una referencia de tiempo para definir el rollo eso es muy importante que siempre haya un punto de vista en términos de tiempo por supuesto de ganancia pero que haya un tiempo sometido a lo que vamos a evaluar ¿qué posibles KPIs se pueden llegar a dar profundizando en esos pasos 2, 3 y 4? por supuesto el aumento en la tasa de rebote optimización en el tiempo que gasta el usuario haciendo un proceso el valor promedio en una orden si fuera un sitio de e-commerce el incremento en páginas vistas sobre todo esto incide en sitios de contenido el incremento en el uso si ese fuera el caso o por el otro lado la disminución de abandonos en los carros de compra la disminución a llamadas en el headdesk también teniendo en cuenta que los KPIs no solamente se remiten a lo digital sino también a lo que comprende la omnicanalidad que interviene en nuestros procesos la disminución de los errores que los usuarios estén presentando o incluso la disminución del esfuerzo de entrenamiento ya sea para usuarios o ya sea incluso para personas que tienen que dar soporte a los usuarios por el lado de los puntos de mejora que se puede entrar a revisar y esto pues para que nos sirva casi que de autodiagnóstico para aquellos que están ahorita pensando en contratar un equipo de UX si estamos haciendo esperar mucho a los usuarios si está siendo necesaria o evidente la necesidad de capacitar si está faltando claridad en lo que estamos mostrando son largos los procesos que deben seguir nuestros usuarios para completar lo que nosotros queremos qué tanto soporte estamos brindando podemos ahorrar en lo que nos cuesta dar soporte o si estamos dispersando mucho la información y podemos acotarla y hacer una mejor experiencia de uso para los usuarios eso son apenas algunas de las muchas sugerencias que pueden haber sobre lo que son posibles puntos de mejora ahora el análisis de impacto que era ese paso 4 que mencionaba nos lleva justamente a hablar de algo bien interesante que tiene toda esta planificación desde el punto de vista del ROI lo primero es que nos ayuda a decidir y posteriormente priorizar lo que vamos a hacer esto es una tarea que se hace muy de la mano en Multiplica estamos muy acostumbrados a hacerlo de la mano con el cliente cuando empezamos en ese proceso de darle forma a los proyectos y es justamente acompañar en esos dos procesos y de ahí pues obviamente lo que se deriva en determinar si es necesario hacer un nuevo desarrollo o si lo que realmente se necesita es ajustar lo que ya existe entonces avisar que es lo que más cuesta que es lo que menos tiempo nos requiere teniendo también en cuenta que entre más nos demoremos arreglando más podemos estar perdiendo o más podemos estar dejando de ganar son demasiadas variables que hay que entrar a analizar y que hay que entrar a revisar cada situación es diferente vuelvo y digo luego esto no es una fórmula mágica y no necesariamente hay una predilección por alguna de estas dos alternativas según un estudio de la IEEE que es una organización que investiga sobre todo este tema de tecnología se han definido alguna vez en un estudio que hicieron en el 2005 hicieron una definición de cuáles son los puntos de quiebre de los proyectos aquí hay 12 de ellos tres están resaltados porque tienen que ver directamente con lo que incide UX y es justamente uno de esos grandes puntos de quiebre son la pobre comunicación entre el cliente los desarrolladores y los usuarios algo que se podría solucionar desde el mismo punto de vista de los procesos de UX como lo hemos visto como lo vimos en la primera charla incluso definiendo esos user journeys donde podemos identificar los touch points los pain points que pueden llegar a ser más eficientes esa comunicación la mala definición de requerimientos aquí este punto es supremamente importante porque nos ha ido bastante bien definiendo proyectos cuando intervenimos en ellos en esas fases iniciales dejamos muy en claro hacia los desarrolladores cosas que deben ser tenidas en cuenta y que no habían sido contempladas y pues por el otro lado todo el tema de políticas de stakeholder que si se llegan a implementar esas metodologías de comprensión de usuario y de investigación podrían llegar a ser más eficientes los proyectos ya para finalizar ¿qué otros aspectos inciden en el retorno de la inversión si incluyo UX en mi proyecto? son varios primero de ellos es tiempo y es ahorrarle esfuerzo y tiempo a los usuarios esto va a terminar redundando en lo que es engagement y fidelización entre mejor sea la experiencia entre más valoremos el tiempo de los usuarios optimizados bajo procesos de UX estamos generando un mayor efecto y un efecto mucho más positivo en los usuarios eso va a redundar obviamente justamente en compras recurrentes en aumento de tickets por medio mayor tráfico etcétera la eficiencia que le podemos ofrecer al desarrollador al suministrarle insumos que le optimicen los tiempos de producción y eso por ende en costos me llamó la atención incluso que en un estudio se hablaba que corregir un problema en la fase de desarrollo puede costar 10 veces más de lo que cuesta solucionarlo en esta etapa temprana del diseño y puede llegar a costar entre 50 y 100 veces más si el desarrollo ya está en producción y hay más o menos una estadística que dice en el estudio europeo que por cada euro que se invierte en UX se puede estar retornando entre 2 y 100 euros en los proyectos obviamente haciéndolo en procesos bien completos y en el momento en que debe hacerse por otro lado la satisfacción tanto del stakeholder como del usuario lo que se traduce en las optimizaciones de los KPIs que se establezcan para medir el éxito de los proyectos esto pues obviamente va muy por lo menos con la política de multiplica que es tener justamente relaciones a largo plazo con nuestros clientes no pensar en relaciones a un término corto sino justamente volvernos partners volvernos aliados de quienes contratan nuestros servicios está el tema también de la optimización del uso de la tecnología llevando a que los proyectos sean más eficientes y con mayor aprovechamiento de los recursos esto tiene mucho que ver con el manejo de las herramientas que se dan nos gusta abordar proyectos donde justamente involucramos al cliente hacemos más eficiente la comunicación hacemos más eficiente el 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 intercambio de información todo esto toda esta serie de herramientas nos permiten ganar tiempo y pues como dice el dicho el tiempo es dinero y aquí justamente hablando en términos de ahorro cuando ahorramos tiempo y recursos a la hora de entrenar capacitar o dar soporte a los usuarios estamos haciendo bastante por los proyectos no solamente porque eso nos va a permitir un mejor manejo de los presupuestos sino que además nos permite facilitar dinámicas de gestión de conocimiento un UX bien aplicado puede llegar a reducir bastante esa incidencia en solicitudes de soporte el mejoramiento que se le puede dar a los canales de atención al usuario dedicándolos a casos específicos y esto pues obviamente incide en lo que son sus costos de adquisición y mantenimiento no se trata de anular canales como lo puede ser un call center como lo puede ser un contacto como lo puede ser incluso un social media no se trata de anularlos sino darles un mejor uso desde una experiencia de uso bien aplicada estos canales empiezan a ser optimizados empiezan a ser justamente usados para quienes realmente lo necesitan finalmente pues lo que es el gusto mismo de usar algo el gusto mismo de entrar a una herramienta que realmente responda a mis necesidades a mis expectativas que no se quede corta ante lo que yo como usuario sé y puedo llegar a ser esto al final de cuentas termina permitiendo que los usuarios se autogestionen reducir esa fricción y ese miedo a lo que es encontrar soluciones por uno mismo y pues por supuesto y como lo dije hace un momento beneficia lo que son esos canales de atención a usuario que suelen ser muy costosos reduce los costos los baja y los vuelve muy específicos hasta aquí el tema no sé si hay alguna pregunta hola Juan Carlos muchas gracias por la presentación tristemente como les comenté a Felipe hace un rato vamos a tener que dejar tenemos un par de preguntas para ti tienen que ver fundamentalmente con de qué forma se pueden aplicar los pasos si se puede aplicar a cualquier industria o cualquier herramienta casos particulares entonces pero lo vamos a dejar para que lo respondas personalmente a cada uno una de estas preguntas la hizo Laura así que agradecemos que nos la envíe pero como comprenderán tenemos que avanzar en el programa nuestro plan es terminar a las 3 de la tarde nos queda una presentación más ahora y luego el cierre con David Boronat que es nuestro CEO así que estamos estamos en el último muy contentos del éxito que ha tenido nuestro nuestro UX Day Juan Carlos te quiero dar las gracias ha sido una presentación muy muchas gracias muy bueno y por cierto la conexión exacta entre lo que tiene que saber un consultor de UX ¿verdad? respecto del tema de métricas para entender buenísimo escuchar la visión de Juan Carlos y hablando de números con ticket valor promedio y conversión para seguir con nuestro programa les quiero presentar a disculpen a Jorge Bastidas Jorge es director de proyectos de tecnología en Multiplica Perú en Perú hemos ampliado nuestra oferta nuestra propuesta de valor y de servicios por cierto con la capacidad de desarrollo ágil Jorge lidera esa área de TI y nos va a compartir algunas de las claves principales que tienen que ver con cómo unimos o la conjunción entonces del mundo del UX con el del desarrollo muchas veces en las áreas de TI en las consultorías que hacemos en los servicios donde nos integramos como profesionales externos hay que tener algunas dinámicas que nos permitan sincronizar ese trabajo y bueno Juan Carlos perdón Jorge nos viene a hablar de esto y estamos muy contentos de de que nos venga a acompañar Jorge estás por ahí te estamos dando ahora control del de la pantalla te pido que tengas la presentación ¿qué tal? ¿cómo estás? perfecto listo para comenzar buenísimo entonces cuando gustes adelante muchas gracias bienvenido bien a ver si me permites compartir mi la cámara ahí está Jorge adelante bien mucho gusto mi nombre es Jorge Bastidas soy el director de proyectos tecnológicos de Multiplica es un título muy sofisticado pero básicamente soy un desarrollador que trabaja muy cerca con el cliente muy cerca con los consultores de experiencia de usuario y mayormente lado a lado con el super equipo de desarrollo que tenemos parte del trabajo que tenemos es definir procesos o hacer que los procesos sean efectivos y eficientes para lograr una experiencia de usuario sin igual en los productos que conceptualizan nuestros compañeros entonces la ponencia se trata de construir sin desperdicio para construir sin desperdicio lo primero que necesitamos saber lo que es es una sucesión de Fubonacci es una definición vamos a revisar una definición recursiva de la sucesión de Fubonacci a través de algoritmos de cálculo para identificar enésimos elementos de la sucesión aplicándolas en un modelo muy práctico o en un esquema muy práctico como es el árbol genealógico de las abejas de vejaya usando el modelo de Bogle entonces esto lo vamos a hacer con un ejemplo muy práctico a través del lenguaje de programación de Java así que comencemos es una broma no se preocupen no quiero asustarlos con este tipo de tecnologías ni algoritmos ni temas de matemática pura muy complejas lo que si quiero plantear es un punto de vista a nivel del desarrollo obviamente hoy es el UX Day y todo está enfocado en experiencia de usuario pero es importante considerar el punto de vista sobre todo cuando estás en un proyecto de desarrollo o un proyecto de construcción de producto a medida donde no solamente tengas que enfocarte en la experiencia de usuario sino también tengas que acompañar todo el proceso para poder cumplir tus sueños un producto online y convirtiendo y quiero empezar a contarles un poco lo que venimos haciendo de Multiplica y sobre todo Multiplica Perú estamos tratando de hacer que estos dos mundos o dos perspectivas convivan la perspectiva del nivel de experiencia de usuario de la cual venimos hablando y que mis compañeros han venido hablando mucho y la perspectiva de construcción del producto del desarrollo del producto y es que estamos mezclando dos mundos que en realidad son totalmente diferentes piensan totalmente diferentes pero al final forman una una dupla dinámica una dupla que va a hacer que como repito tus sueños mi querido UX se conviertan en realidad que tengas tu producto conceptualizado online y convirtiendo de la manera como lo concebiste y testeaste de manera cualitativa con tu usuario cada vez la web es más ubicua la llevamos a todos lados la llevamos en el móvil hace poco Google lanzó un API que se trataba de un poco ser persuasiva y predictiva en función de las cosas que estabas haciendo y todo se hacía o se entendía a través del móvil a la vez el cliente va entendiendo cada vez más que es importante conocer al usuario porque si no conocemos correctamente al usuario y es un poco lo que han hablado mis compañeros vamos a fallar rotundamente y los desarrolladores como yo y como el equipo que venimos trabajando en Multiplica Perú también van entendiendo lo mismo que ya no es importante solamente la tecnología con la que construyes las cosas la tecnología va a ser posible o va a habilitar va a ser posible la experiencia de usuario en el producto y es importante pensar en que es necesario minimizar el famoso time to market del que estamos tan acostumbrados a hablar y es por eso y es muy importante reducir el time to market en productos porque ya ya les han venido conversando ustedes de lo que es Lean Startup o Lean UX es importante lanzar y medir cosas pero eso no es tan fácil y no es tan fácil sobre todo cuando tienes un entorno que trabaja de manera tradicional o encastada y por eso es importante definir o trabajar con equipos multidisciplinarios y es importante que te olvides un poco de trabajar con gente de tu perfil con gente o con tus pares es importante que empieces a experimentar el trabajar con equipos que tienen disciplinas diferentes a la tuya gente que sepa de desarrollo de software gente que sepa de HTML gente que sepa de infraestructura de arquitectura de software que van a permitirte a ti entender las cosas o ver las cosas de una perspectiva mejor para que puedas proponer cosas y no se te vayan cayendo en el momento de testearlas o quizás de darle un plus a tu usuario en función de que podamos hacerlo realidad a través de la tecnología es importante eliminar los departamentos especializados y instantes unos de otros que básicamente son los que reciben inputs se encargan de trabajarlo y lo único que entregan es un output que pasará a la siguiente área o al siguiente equipo especializado que quiero decir que lo usual o lo tradicional era que el equipo de UX conceptualizara todo lo que tenía que conceptualizar dejaba y definía los wireframes de alta fidelidad y pasaba al tema de diseño en diseño obviamente se preocupaban porque todo luzca como el wireframe se había conceptualizado le hacían una serie de mejoras y ese era el output para que el equipo de desarrollo no tome eso es un error rotundo y puede hacer que todo tu proyecto se destruya y corra un riesgo importante porque obviamente van a haber cosas que quizás no has concebido en el punto inicial quizás no has testeado determinados casos de uso porque básicamente tu producto va a estar enfocado o va a estar alojado en una infraestructura que no va a ser posible o no va a ser no va a ser posible que tus funcionalidades se ejecuten de manera dinámica los tiempos que en realidad planteaste entre interacciones quizás no van a ser los mejores y es por eso que necesitas el feedback de un equipo de infraestructura y un equipo de desarrollo que te diga cuán rápido puedes hacer las cosas o cómo se pueden hacer mejor las cosas para que el ganador sea el mayor beneficio de tu producto sea el cliente o el usuario final entonces se requiere generar entornos que requieran mayor flexibilidad para responder a los cambios para eso te planteo lo siguiente es eliminar las barreras por un lado vemos que tenemos al equipo a los perfiles que conocen de estrategia de marca arquitectura de información diseño de experiencia diseño de interacción y diseño visual y por otro tenemos un equipo más técnico el diablo para algunos que es el desarrollador el desarrollador de backend de frontend el analista de infraestructura el consultor de analítica y el desarrollador en la base de datos tienes que eliminar las barreras de aprender a compartir tu información y te voy a mostrar más adelante cómo compartir esta información la web está evolucionando mucho como podemos ver en este gráfico que muestra un poco el crecimiento o la evolución de la web básicamente desde los 2008 esto se vuelve una maralla eso se vuelve determinadamente incontrolable es imposible que todos o que tú conozcas la funcionalidad o los features tecnológicos que van saltando en la web es imposible que conozcamos de todo que conozcamos de web sockets de actualizaciones en tiempo real de código de lado de cliente de guías de estilo vivas de HTML5 de apps online de notificaciones push de nueva forma de desarrollo es imposible que puedas concebir todo el potencial que tienes al desarrollar tu producto para eso es importante eliminar la barrera cultural el hecho de que ya no estés trabajando con tus impares sin que compartas tu conceptualización con tus impares con los desarrolladores con el product owner y creo que el tridente más esencial y que puede minorizar el riesgo de tu producto es generar este tridente formado por el desarrollador el diseñador de experiencia usuario y el product owner quizás puedas sumarle un cuarto perfil que es el gestor del proyecto que pueda ir gestionando los tiempos y definiendo sprints pero básicamente este es el tridente que va a hacer que tu proyecto salga a flote si quieres un producto con experiencia brutal vas a tener que compartir y vas a tener que entender que no vas a cambiar el mundo solo que no basta con hacer una conceptualización excelente si es que no tienes el feedback obviamente el feedback del usuario al que va a ir o que va a usar tu producto pero también necesitas el feedback de tu equipo de tu equipo tecnológico entonces es importante definir un equipo de trabajo multidisciplinario para conseguir el objetivo tienes que involucrar a tu equipo en todos los procesos de construcción no solamente tienes que involucrar al usuario final para que puedas realizar tus test cualitativos como mis compañeros hablaron anteriormente también tienes que compartir hacia adentro hacia tu equipo para que ellos te permitan dar feedback te den feedback acerca de los procesos de construcción te den feedback acerca de unas transiciones que quizás no tenías en cuenta y que se pueden realizar mejor o que pueden generar un mayor beneficio para tu usuario necesitas crear una cultura de autogestión y autocontrol el hecho de juntarse un US con un desarrollador con un diseñador te permite inspirarte a través de identificar puntos contrarios y es un poco lo que Steve Jobs hablaba cuando él creó Pixar él empezó a modificar una serie de factores tanto en la organización de las oficinas como también en la conjunción o la composición de los equipos y era generar inspiración generar creatividad es cuestionar tu sentido crítico a través del sentido crítico de otro y para eso te voy a contar algunas técnicas que en realidad creo que te van a servir si estás involucrado en un proyecto de construcción de inicio a fin ¿por qué? porque cada vez las personas las corporaciones los clientes se están moviendo a esto ya no quieren que solamente conceptualices o hagas tu parte del trabajo para que se le haga en un desarrollador porque el clásico dilema del UX es yo envié mi conceptualización el cliente la aceptó pero cuando pasó a desarrollo el desarrollador lo ha malogrado esa es la de siempre el desarrollador no sabe hacer las cosas el desarrollador no ha entendido lo que había tratado de hacer a través o plasmar a través de la experiencia de usuario y para eso es muy importante saber que ya las cosas están cambiando y se están volviendo de manera ágil ya no existe el equipo de UX que hace las cosas de manera separada ahora tienes que integrarte con el equipo de desarrollo entonces yo te sugiero una serie de técnicas para hacerlo primero es diseñar sprints crear ciclos iterativos y repetitivos en un periodo de tiempo máximo de 15 días he visto sprints de una semana pero lo que recomiendo es que hagas sprints de 15 días y básicamente es que definas los features o las características de tu producto y las priorices y generes bloques de iteración es importante que definas como priorizar cada feature del producto y esto lo vas a hacer en función del costo-beneficio básicamente identificar cuál es el feature que genera más riesgo y cuál es el feature que genera mayor beneficio pero no es el mayor beneficio para ti porque obviamente cuando tú ves un feature tú puedes decir desde el lado de UX me encanta voy a hacer este feature es lo máximo creo que voy a explotar mi mayor potencial y si soy el perfil de un desarrollador que interesante quiero esto aplicar MongoDB para hacer las transacciones mucho más rápidas los tiempos de respuesta van a ser mejor voy a usar threads voy a usar hilos no el beneficio no está enfocado a ti UX o desarrollador el beneficio está enfocado al usuario al final probablemente el feature al que te ha encantado y que se acopla al perfil no sea el feature que va a beneficiar al usuario al final y eso básicamente se hace identificando priorizando a través del escala o el cuadrante de costo-beneficio la siguiente técnica es que tienes que definir historias de usuario y tienen que ser unas historias muy claras y que digan o que básicamente sigan este patrón como rol que es lo que quiero lograr y por qué lo quiero lograr y tienes que definir criterios de aceptación si no defines criterios de aceptación al final el producto que inicialmente conceptualizaste va a tener grandes diferencias con respecto al producto que está en producción o que está online es importante que las historias sean consistentes pero las historias también tienen que ser aprobadas por el UX y por el desarrollador tienen que ser aprobadas por todo el equipo tienen que asumir la historia como suya no puedes dejar puntos falsos no puedes dejar vacíos porque igual te van a impactar al final del proyecto y así vamos a evitar las quejas que tienes usualmente cuando dices el desarrollador me está destruyendo el producto la otra técnica es diseño y asintay es siempre queremos hacer todo perfecto queremos entregar el PSD con el pixel a punto y con el detalle al máximo pero esto obviamente cuando entras en un esquema donde estás testeando con el usuario de manera iterativa y cada semana estás testeando algo nuevo el hecho de querer hacer que todo sea tan fino y que todo quede al 100% te va a costar porque vas a tener que volver hacia atrás si el usuario si pruebas que el usuario no está siendo o no está teniendo una buena experiencia con el producto y te va a impactar mucho más porque vas a tener que rehacer cosas y para eso te propongo una forma de trabajar define patrones y estructuras que mejoren o que crezcan y evolucionen con el tiempo con cada iteración no trates de que todo salga o sea tan fino visualmente al comienzo y para eso define actividades en las cuales se siente el diseñador con el desarrollador y a lo que llamo design programmer o design pairing que básicamente es ir afinando cosas en el camino a través de las herramientas que ya todos conocemos y que finalmente el desarrollador se puede enfocar obviamente respetando estructuras que van a evolucionar a sacar un producto que realmente funcione con las transiciones que realmente necesitas y que luego vas a ir puliendo en el camino porque si no creo que te va a impactar mucho más el hecho de tener las cosas cerradas para que recién pasen al equipo de desarrollo o al equipo de diseño otra tarea que creo que es importante son las demos y yo creo y básicamente siendo autocrítico creo que el UX le falta compartir le falta compartir y básicamente cuando le pregunto ¿y cómo vas? ¿cómo van tus iteraciones? ¿qué es lo que estás trabajando? no la quieren compartir hasta que no están convencidos de que la han cerrado completamente que han cerrado el wireframe al completo y ese es un terrible error es importante compartir y es importante que te quites de la cabeza que estás solo y que necesitas dar feedback o recibir hitbacks de tu equipo no de tus pares como usualmente los haces sino de tus impares entonces necesito que crees demos que compartas con el equipo tus conceptualizaciones ¿por qué? porque el equipo de tecnología sabe mucho más en cuanto a features que pueden beneficiar al usuario yo sé que cada día el UX está más interesado en desarrollo pero obviamente no va a estar especializado en eso entonces necesitas de tu equipo de tecnología para darte nuevas ideas de cómo afrontar tus procesos ¿eso qué te va a permitir? generar momentos de empatía y empezar a cuestionarse y revisar o rehacer cosas y me ha pasado mucho me ha pasado que el UX lleva con sus conceptualizaciones y no ha definido una serie de casos usos que quizás el equipo de tecnología luego está el tema de hacer tarjetas o tarjetas donde enfocas preguntas y obtienes respuestas júntate con tu equipo júntate con el equipo y define una serie de preguntas que crees que son válidas para el proyecto que tu equipo asuma cosas es un gran virus las suposiciones y los míos son un virus dentro del equipo te cuento un caso estábamos en un proyecto y estábamos viendo el módulo de pagos y teníamos un consultor de UX en el equipo que estaba viendo el módulo de pagos y en un momento puso un campo donde se decía Mora que es la exoneración o la penalización por un pago extemporáneo y había identificado opuesto el esquema de Mora pero justo en la compañía para la cual estábamos haciendo el trabajo no existe el concepto de Mora pero cuando se le consultó al consultor de experiencia de usuario dijo ¿por qué pusiste Mora? o ¿por qué has conceptualizado Mora? bueno porque yo suponía que ellos ejecutan Mora entonces ese tipo de suposiciones son las que ponen en riesgo tu proyecto y para matar todo ese tipo de suposiciones y miedos necesitas generar reuniones donde se planteen dudas miedos y preocupaciones y miedos no solo enfocados al proyecto sino también miedos personales que puedan indicar miembros de tu equipo y que puedas paliar o quizás calmar en función del proyecto esto tiene que ser como una sesión para quitar la carga que lleva tu equipo sobre los hombros y es muy importante hacerlo y algo más importante es hacer retrospectivas es generar reuniones al final de cada sprint para conversar acerca de qué es lo que se hizo cómo deberían hacerse las cosas y qué cosas hay que cambiar y básicamente no sé si pueden verlo bien en la imagen que muestro es parte de una retrospectiva que hicimos en el equipo y hay algunas cosas en las cuales hay que trabajar básicamente vemos que el equipo ha apuntado autonomía proactividad y un poquito más arriba está cuidado con el detalle ese tipo de cosas permiten que tu equipo primero encuentre puntos de mejora y también encuentre puntos de satisfacción puntos en los cuales están viendo las cosas es imperativo que nadie falte una retrospectiva y es imperativo que incluyas esta dinámica dentro de tu proceso finalmente cómo no morir en el intento estamos hablando de agilidad y todo un proceso ágil y una implantación de metodología es importante que encuentres disciplina sin disciplina estás muerto la disciplina te va a llevar a ejercer cada una de estas dinámicas en las iteraciones que tengas segundo punto es importante que generes conversaciones que generes conversaciones en función de la aceptación de las historias de la aceptación del planamiento del proyecto de los deadlines que escribas historias con el equipo para definir qué es lo que se va a entregar tercer punto es importante culturizar es importante olvidar que ya nadie debe trabajar una parte del otro que todos deben trabajar en equipo y en equipos multidisciplinares donde hay una integración entre el equipo de desarrollo y el equipo de experiencia de usuario y algo más difícil aún y que sin estos factores anteriores no vas a lograr hacer es la cadencia es generar ritmo tienes que tomar una cadencia tienes que tomar un ritmo y saber encontrar o saber identificar en qué momentos has tomado el ritmo porque te cuento la agilidad es muy complicado sobre todo cuando sales de un esquema tradicional y tratas de enfocarte en hacer las cosas de manera compartida de manera más disciplinada y también de entregar o definir entregables en menor tiempo pero que reduzcan el riesgo la agilidad reduce mucho el riesgo pero también hay un riesgo en aplicarlo entonces yo te invito a ti que apliques estas técnicas ágiles y que trates de no morir en el intento muy importante encontrar disciplina y la cadencia muchas gracias ahora paulo ¿estás ahí? Jorge ¿qué tal? ¿qué tal? estoy acá Jorge no quise interrumpirte la verdad nos extendimos un poco en el tiempo pero tu plática ha sido muy bienvenida hay muchos comentarios particularmente a propósito de la pertinencia de tu charla y obviamente implica hacer todo este espacio de autocrítica que ayuda un poco a entender cómo tenemos que hacer para poder mejorar los procesos así que agradecemos mucho tu punto de vista ha sido muy ilustrador el sentido que le has querido dar y naturalmente es imposible que consigamos desarrollar proyectos que funcionen si es que no ponemos a platicar antes a los desarrolladores y a los diseñadores de experiencia así que muchas gracias Jorge tengo que interrumpir ahora nuestra conversación porque necesitamos avanzar en el cierre de nuestro UX Day de hoy Jorge te quiero dar las gracias por tu presentación vamos a dar el paso a nuestro último presentador muchas gracias y por cierto nuestro jefe David Boronat David debe estar listo creo que estás David en San Diego en California así es no tengo mucho más que hacer que presentarte solo decir que es un placer para mí presentarte en este segundo que tenemos veo que estás con guayabera igual que yo así que estamos súper y pues nada a por él ¿no? venga pues muchas gracias entiendo que me permitís compartir pantalla sí claro Mimi por favor mientras David está recibiendo el control de la pantalla comentarles que bueno tenemos mucho mucho movimiento en Twitter con el hashtag UXDay2016 ahí está David con su pantalla muchos archivos en el escritorio David alguno alguno que otro pero bueno bueno pues bueno agradeceros a todos la asistencia estamos abrumados estaba mirando 1.386 inscritos así que poca broma yo la verdad es que he estado a punto de ausentarme del evento la victoria de Trump ha precipitado una decisión familiar y estamos empacando para salir por Tijuana cuando termine mi sesión así que así es la vida pero bromas aparte un poco yo y un poco enlazando la conversación o la exposición de Jorge y desde el otro lado voy a hacer ya hablando en serio pues una confesión pública debo confesarlo debo confesar que he pecado y tengo que deciroslo a todos y cada uno de vosotros y la verdad es que he pecado mucho y por mucho tiempo si no me creéis en todos los años que me he ido forjando como consultor de UX en algunas veces incluso me han dejado hacer de UX designer pues os prometo que he cometido todos y cada uno de los pecados capitales habidos y por haber el primero el del orgullo el del orgullo de querer saber más que el usuario yo he sido y por eso lo confieso de aquellos que decía y para qué vamos a testear con usuarios si los usuarios no saben nada si no vale la pena realmente iterar con ellos si yo sé mucho más que el usuario sobre cómo se tiene que plantear la experiencia o la envidia por ejemplo si bien una imagen vale más que mil palabras un buen copy o un buen vídeo vale más que mil UX y quizá por incapacidad propia también he sentido envidia de los que realmente saben comunicar y persuadir la lujuria mucha mucha lujuria quizá para compensar con tanto vocablo Lean UX Design Thinking Atomic Design Persuabilidad cualquier vocablo que leía o capturaba lo hacía propio para realmente diferenciarme dentro de lo que es la profesión este es uno de los peores la gula la gula por querer comerse toda la UX sin que nadie pruebe bocado yo pinto los prototipos y los diseñadores colorean y ponen imagen a Miss UX y punto los que hacen copies se limitan a poner textos donde yo he puesto Lore Mipsum y lo siento Verónica los que hacéis User Research el User Research lo hago yo porque nadie más que yo sabe mejor que nadie el proyecto en el que estoy trabajando la ira esta le encantará a Jorge y creo que ira se queda corto la ira con los que crean código implementan con sus tiempos sus métodos y sus no se puedes realmente ha sido uno de los pecados capitales más grandes que he cometido en todos estos años también el de la pereza el de la pereza por el detalle por los casos de uso por revisar el trabajo de UI o de Front por la pereza de evaluar cuál ha sido el impacto a nivel de todos los principales indicadores de mi trabajo una vez que se ha relanzado un site o una aplicación y la última la de la avaricia la avaricia por querer ser el rey del mambo por lo siento y llevarme todas las medallas y no solo eso incluso sentir que ahora tengo que ser o quiero ser experto en omnicanalidad en customer experience en service design en future design y en cualquier disciplina que de alguna manera se me acerque y por eso yo confieso y confieso ante Jacob Nielsen I'm really sorry Jacob y ante vosotros hermanos que intercedáis por mí sobre todo ante los más avanzados dentro del mundo del agilismo para que pueda entrar en el reino del time to marketing del delivery del impacto y del resultado y por eso dejarme decir públicamente a ver si así me siento un poco mejor por tantos años de culpabilidad que por mi culpa o por mi culpa por mi gran culpa he aprendido que y es un poco a colación de cómo introducía a Pablo la sesión en todos estos años que realmente un buen UX sin time to marketing perdón sin time to market es un mal UX y esto realmente nos tiene que hacer reflexionar durante muchos años el UX y el waterfall ha condicionado los tiempos y la lógica de los proyectos como bien apuntaba Jorge y yo creo que los que nos dedicamos a esto hemos arrastrado una cierta superioridad moral la misma que los arquitectos que construyen edificios y grandes instalaciones tienen con los jefes de obra o con los albañiles y esa superioridad moral deberíamos enterrarla definitivamente los UX designers no somos los guays o los cool de los proyectos digitales y realmente tenemos que abrazarnos al resto de integrantes de los equipos para poder llevar proyectos con calidad en el menor tiempo posible la verdad es que no sé si tenéis este sentir pero yo lo tengo muy profundo son demasiados los proyectos que en los que hemos participado en los que hemos diseñado que se han quedado en un cajón son demasiados los proyectos que salían dos años después sí dos años después de que los hubiéramos conceptualizado son demasiados los proyectos que realmente el día que salían ya no tenían sentido alguno y yo creo que aquí todos los que nos dedicamos al otro lado a ese lado más de UX yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y yo así lo hago públicamente y para ello lo que os propongo es que a partir de ahora cualquier UX designer que se precie yo el primero realmente tenga en consideración estas diez máximas si me permitís la primera máxima tiene que ver en que el UX designer al menos desde mi opinión no solo puede hacer de puente entre el usuario y el negocio sino que tiene que hacer puente o de puente de conector de facilitador entre el usuario y el negocio y el equipo de desarrollo y tiene que hacerlo desde el primer instante realmente necesitamos congeniar las necesidades de comprar con las necesidades de vender pero al mismo tiempo con las capacidades de crear plataformas que permitan comprar y vender también creo y esta es otra máxima que el consultor de UX UX designer como lo queráis llamar tiene que entender que no es una pieza más dentro de un equipo y que a él se le tiene que pedir jugar un papel especial en concreto no solo para asegurar la experiencia de usuario sino para conseguir realmente facilitar que las diferentes piezas que influyen tanto en la calidad como en los tiempos realmente congenian y por tanto sin necesidad de ser un product owner realmente sí que el UX designer yo creo que tiene que jugar un rol más de claramente facilitador dentro de los equipos ya que el UX designer se le supone que está mucho más cerca del usuario que realmente entiende mucho más al usuario creo que su rol tiene que ser cada vez más mucho más estratégico y no se tiene que quedar solo en el cómo se diseñan las cosas sino en el qué se diseña y por qué se diseña y en este sentido otra máxima desde la humildad ya dejaremos de ser orgullosos como exponía al principio creo que realmente jugamos un papel muy muy relevante cada vez más relevante en este papel o en este juego estratégico la verdad y esto cambia mucho la manera de trabajar estábamos acostumbrados a preocuparnos de los prototipos de alta fidelidad exigir nosotros nuestros tiempos tenemos que empezar a trabajar a golpe de design sprints con ciclos que son de 5 días de 10 días pero lo que buscamos realmente es crear el máximo valor para el usuario y el negocio en el menor tiempo posible algo que también yo creo que cambia especialmente la dinámica de congeniar el UX con el desarrollo ágil es que lo que nos permite es a lo largo de los diferentes sprints del proyecto iterar con el usuario y esto yo creo que es cambia completamente toda la industria habitualmente en Multiplica y en muchas otras empresas conceptualizábamos y en el último minuto testeábamos con usuarios y que pasa cuando llegas a testear cuando ya has pintado todos los prototipos y toda la experiencia que ese proyecto quieres terminarlo yo ya hay una presión en el tiempo altísima y por tanto te toreas y lo siento pido miles de disculpas una vez más a los usuarios en esa etapa la gracia de iterar con los usuarios en cada uno de los sprints y esto es lo que yo creo que es revolucionario uno es que te obliga a una agilidad en los tiempos tanto en conversar con el cliente prototipar iterar con el cliente o con el resto del equipo y validar en periodos de tiempo muy corto y por tanto ir como madurando el proyecto realmente por por capas y no en la recta final del proyecto otra máxima que creo que es muy relevante es ya no podemos ser UX designers sin realmente entender suficiente de plataformas y entornos de desarrollo y por tanto no es permitible que este tipo de palabras nos suenen a ciencia ficción necesitamos entender más de capacidades y de posibilidades para aprovecharlas y hacer mucho más eficiente el trabajo de nuestros colegas que programan y por eso es muy relevante que empecemos a trabajar con herramientas que sobre todo faciliten las etapas siguientes al trabajo de prototipado por ejemplo herramientas como Sketch que te permiten en un mismo archivo trabajar el UX o el UI son realmente muy eficientes herramientas como el mismo Sketch que te permite integrarlo con InVision y que te permite iterar con usuarios o con el cliente o con el resto del equipo son muy eficientes y cualquier tipo de herramienta tipo Zeppelin que te permite crear o generar guías que mandar a front realmente facilitan enormemente y hacen mucho más eficiente todo el proceso dentro de lo que es ya estrictamente UX creo que el gran reto que tenemos es nuestro trabajo es crear prototipos que hagan muchas cosas pero que sobre todo comuniquen y que orienten a la acción ajenos y extraños esta idea de crear sites invisibles minimalistas persuasivos y que se anticipen y que sean lo más relevantes creo que es el gran reto que tenemos en los próximos años a la hora de plantear experiencias de usuario y como también en línea con esto la necesidad de trabajar con prototipos que no sean planos y que realmente tengan algún tipo de microinteracción algún tipo de efecto algún tipo de transición que de alguna manera reduzcan cualquier tipo de ansiedad o que le den mayor claridad al usuario creo que pecamos demasiado los UX designers de prototipar en plano y no pensar en este tipo de interacciones dentro de las páginas y por último y un poco en línea con las conversaciones que hemos tenido previamente es la de entender que mi trabajo no termina cuando me aprueban los wireframes y me largo y me voy a otro proyecto sino que casi empieza cuando estoy presentando wireframes para de alguna manera que mi implicación sea central en todo el proceso de avance a nivel de UI de front y de incluso Q&A y hasta aquí mi intervención espero que al menos os haya hecho reflexionar sobre cuán importante es que realmente cambiemos el chip yo lo estoy haciendo os lo puedo asegurar y me he sentido muy bien confesando mis enormes pecados y que entendamos que o cambiamos el chip o estamos fuera de mercado y que nuestra de alguna manera capacidad de trabajar más de la mano con el resto de los equipos es absolutamente central para que los proyectos sean satisfactorios y generen impacto y resultados así que no sé si Pablo hay alguna pregunta David tengo una pregunta para ti venga y nada es común absolutamente con tus confesiones así que digo amén nada más desde tu punto de vista o de tu experiencia con clientes en clientes y después de lo que nos has planteado equipos de trabajo internos o externos pensando en los clientes ya es una gran pregunta y realmente yo creo que muchas empresas realmente deberían preguntársela en varias en varias ocasiones porque a veces tengo como la sensación y aquí soy parte interesada con lo cual lo que os diga pues tomarlo con pinzas pero a veces tengo la sensación de que muchas empresas están como prefiriendo crear sus equipos internos propios y la verdad es que a veces me cuestiono si realmente eso es lo mejor yo creo que lo mejor no es ni crear equipos internos propios que toquen absolutamente todas las piezas ni tampoco externalizarlo todo yo creo que obviamente depende de la industria depende de cuán importante es lo digital pero yo creo que las empresas deberían preocuparse de tener realmente buenos product owners realmente personas que realmente sepan de todos los componentes que articulan un proyecto para que tengan la inteligencia a la hora de plantear briefs para que tengan la capacidad de exigirle al máximo a todos los proveedores o a todas las empresas que puedan sumar no no tengo claro que en entidades financieras esto lo estamos viendo en muchos bancos el hecho de que articulen equipos completos en el medio o largo plazo sea lo mejor porque no sé si van a tener la capacidad de aunar la máxima frescura en sus equipos y la máxima agilidad para de alguna manera hacer que los proyectos avancen y por tanto mi respuesta sería la de tener equipo equipo más estratégico y por tanto hay toda una serie de temas como analytics que creo que es súper importante que desarrollen internamente o temas sobre todo de creación de guías de estilo o temas más estratégicos a nivel de experiencia de usuario que tienen que quedar del lado del cliente pero creo que lo más inteligente es invitar a diferentes proveedores que den lo mejor de sí mismos con equipos internos que realmente sean suficientemente inteligentes para darnos tanta caña que nos expriman al máximo esa sería un poco mi respuesta no sé si me he enrollado demasiado lo siento no buenísimo David buenísimo y nada pues estamos tú sabes mejor que nadie que ha sido muy importante para nosotros realizar este evento y quizás para terminar te invito a que me acompañes a hacer el cierre de este gran evento que hemos hecho este año y hemos superado todas las expectativas ¿no? No, la verdad es que os decía antes el superar las 1300 personas es abrumador yo estoy sudando no sé si lo estáis notando porque impone el que haya tanta gente escuchando y por tanto agradeceros el interés agradecer mucho el trabajo que han hecho sobre todo Catalina, Mimi y Alejandra que nos ayudan a que este tipo de cosas sean lo más llevaderas posibles y realmente expresar nuestro entusiasmo no solo por la importancia de la industria la verdad es que empresas como la nuestra no estamos parando de crecer producto de que realmente cada vez más son las compañías que entienden que esto es importante y el hecho de que estemos más que doblando la audiencia del último UX es una prueba de que no nos hemos equivocado de sector y que nos queda todavía mucha caña y mucha guerra que dar en los próximos años así que miles de gracias Pablo no sé si quieres decir una última palabra y damos por cerrada la sesión Sí, no nada más agradecer a todos como tú ha sido un año de mucho trabajo hemos aprendido un montón y creo que instancias como esta donde abrimos un poco la casa de todas nuestras oficinas para compartir un poco las reflexiones que estamos teniendo los aprendizajes también de la mano de nuestros propios clientes son un espacio que atesoramos mucho y que nos gusta mucho compartir es algo que hemos aprendido en Multiplica y eso ha sido muchas veces gracias a ti David es que compartir lo que aprendemos es algo que nos agrada y nos gusta escuchar también de las personas sus opiniones no hay ningún problema y nada pues ya tenemos que estar empezando a pensar en el próximo UX Day 2017 que debería venir aún mejor así lo haremos mientras invitaros a los que realmente tengáis curiosidad más por Multiplica que os acerquéis a nosotros estamos buscando UX Designers en todas nuestras oficinas así que si alguien realmente cree que somos suficientemente simpáticos y un buen espacio en el que trabajar por favor escribidnos porque lo necesitamos urgentemente así que nada un fuerte abrazo a todos y cerramos aquí la sesión chao muchas gracias a todos les recordamos que les vamos a compartir las presentaciones por correo a todas las personas que se registraron y nada muchas gracias a todos chao chao chau 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 Gracias.